Vamos a la Asamblea Nacional, vamos a la Asamblea Nacional, me dice el equipo, ahí está Giseth Cabrera, ahí se va a iniciar la sesión ordinaria, ahí vemos el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Adelante, Giseth. Secretaria, sírvase a informar... ...la intervención del presidente de este Parlamento Nacional, el diputado Jorge Rodríguez. Se abre la sesión. Ciudadana Secretaria, sírvase dar lectura al acta de la sesión de instalación del pasado día martes 5 de enero de 2021. Leo, Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión de instalación del periodo constitucional de la Asamblea Nacional 2021-2026, martes 5 de enero de 2021. En el Palacio Federal Legislativo en la ciudad de Caracas, siendo las 11 a.m. del día martes 5 de enero de 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se reunieron los diputados y las diputadas que se indican en lista anexa. Acto continuo y de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, los diputados y las diputadas se constituyeron en comisión bajo la dirección del diputado Fernando Soto Rojas, quien designó al diputado Fidel Vázquez como secretario occidental. Seguidamente, el diputado Fernando Soto Rojas exhortó al secretario occidental a verificar la existencia del quórum reglamentario. Constatado el mismo, le solicitó dar lectura al artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los artículos 7 y 9 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Posteriormente, el director de debate solicitó al secretario occidental informar el orden del día de la sesión de instalación. El secretario occidental anunció, único, instalación de la Asamblea Nacional para el periodo constitucional 2021-2026 y elección y juramentación de la Junta de Directiva para el periodo de sesiones ordinarias 2021-2022. Seguidamente, el director de debate nombró una comisión integrada por los diputados Pedro Infante, Fernando Bastida, Sonny Sánchez, Angelita Mayo y Jason Guzmán para examinar las credenciales de los diputados y diputadas electos conforme a la ley. Concluida la revisión de las credenciales de los diputados y diputadas electos y electas, el diputado Pedro Infante dio parte al director de debate sobre el proceso de verificación de las mismas, señalando que fueron llamados a revisión 277 diputados quienes conforman esta Asamblea Nacional, examinándose 247 credenciales, faltando 30 diputados y diputadas ausentes por motivo de salud. Intervino el diputado Diosdado Cabello, quien en nombre de los diputados y las diputadas del Bloque de la Patria postuló al diputado Jorge Rodríguez Gómez para el cargo de presidente de la Asamblea Nacional para el periodo anual de sesiones 2021-2022. Asimismo, postuló a la diputada María Iris Varela como primera vicepresidente y al diputado Hidalgo Bolívar como segundo vicepresidente. Al respecto, hizo uso del derecho de palabra el diputado José Gregorio Correa en nombre de la fracción de la Alianza Democrática para salvar el voto de esa fracción ante la propuesta presentada por la Junta Directiva. Seguidamente, el diputado Jesús Faría intervino para ratificar la postulación. Posteriormente, intervino el diputado Pedro Carreño para postular a la ciudadana Rosalba Gil como secretaria de la ciudadana Inti Alejandra Hinojosa, coronado como subsecretaria. Al respecto, intervino el diputado Javier Bertucci para oponerse a las postulaciones presentadas. Seguidamente, la diputada de Cire Santos Amaral ratificó dichas postulaciones. Concluida la intervención, el director de debate se sometió a votación la postulación del diputado Jorge Rodríguez Gómez como presidente de la Asamblea Nacional, resultando aprobada por mayoría evidente de los presentes. Acto seguido, se sometió a votación la postulación de la diputada María Iris Varela como primera vicepresidenta de la Asamblea, resultando aprobada por mayoría evidente de los presentes. Seguidamente, fue sometida a votación la postulación del diputado Didalco Bolívar como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, resultando aprobada por mayoría evidente de los presentes. Acto seguido, se sometió a votación la postulación de la ciudadana Rosalba Gil como secretaria de la Asamblea Nacional y a la ciudadana Inti Alejandra Hinojosa como subsecretaria de la Asamblea Nacional, resultando aprobada por mayoría evidente de los presentes. Seguidamente, el diputado Jorge Rodríguez, en su condición de presidente de la Asamblea, pasó a tomar juramento de ley ante los representantes del Poder Popular. A continuación, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez Gómez, tomó juramento de ley a la diputada María Iris Varela Rangel como primera vicepresidenta y al diputado Didalco Bolívar como segundo vicepresidente. Seguidamente, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez Gómez, tomó juramento a la ciudadana Rosalba Gil como secretaria de la Asamblea Nacional y a la ciudadana Inti Alejandra Hinojosa Coronado como subsecretaria de la Asamblea Nacional. Seguidamente, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez Gómez, juramentó a los diputados electos y diputadas electas para el nuevo periodo constitucional 2021-2026. A continuación, el presidente de la Asamblea Nacional tomó juramento de ley a los diputados electos y electas. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional se refirió y aplaudió, en primer lugar, la gallardía del pueblo venezolano que se ha enfrentado conjuntamente con las autoridades para derrotar una pandemia de niveles catastróficos como es el COVID-19. De igual forma, saludó a quienes acompañarán a la Junta Directiva para el periodo legislativo 2021-2022. Rindió homenaje al diputado Darío Vivas, quien siempre estuvo en la lucha ardua por el bienestar de la ciudad de Caracas, pidiendo un minuto de aplauso en su honor. Asimismo, señaló que esta asamblea que se instalaba en este momento cerraba un gran significado e importancia para el país en su fiel cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por mandato del pueblo venezolano que se expresó claramente en las elecciones del pasado 6 de diciembre dejando claro su condición de ser venezolano, con su capacidad de perdón, de reconciliación para mirar al futuro, pero entendiendo que hay ofensas que no se pueden pasar por alto, que hay crímenes que no pueden quedar impunes, porque fueron crímenes contra los más humildes, contra el pueblo que afectaron todos los ámbitos del país, el estado de bienestar que la revolución ha otorgado al pueblo y han sido dirigidos para acabar incluso contra el propio territorio nacional. Señaló que en este acto, que este acto no solo era la instalación de la Asamblea Nacional, sino el inicio de la reconstrucción del Parlamento como espacio de reconciliación sanador de las heridas del daño hecho al país, superando la politiquería que se hace necesario que los diputados y diputadas escuchen las necesidades del pueblo porque de lo contrario fracasarían en su objetivo. Señaló que se instalaría una comisión especial para iniciar e impulsar un proceso de diálogo y reconciliación nacional donde estén involucrados y participen en todos los ámbitos del país. Asimismo, rechazó el dictamen emanado de un tribunal extranjero contra los derechos de Venezuela sobre el territorio desequivo que ha sido siempre territorio y será territorio venezolano. Reiteró la necesidad de que los diputados regionales se acerquen y estén en contacto directo con el pueblo para conocer sus necesidades, las leyes que requieren los ciudadanos para su protección para lograr la recuperación del estado de bienestar, sin usar excusa de la sanación para justificar la falta de acción. A continuación, la Presidencia designó las comisiones que se dirigirán a los poderes para hacer las notificaciones correspondientes sobre la instalación del periodo de sesiones ordinarias de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento Interior de Debate de la Asamblea Nacional. Quedando conformada, ¿cómo se anexan en la lista? Finalmente, se convocó para la sesión ordinaria el día jueves 7 de enero de 2021 a las 11 de la mañana. Posteriormente, se levantó la sesión. Se deja constancia del voto salvado del diputado Oscar Figuera en representación del Partido Comunista de Venezuela a la elección del diputado Jorge Rodríguez Gómez como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2022 presentada al director de debate en fecha 5 de enero de 2021. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por la secretaria, sirvanse indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadana secretaria, sirvase dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta, juramentación de los ciudadanos diputados diputados Francili del Valle Martínez, Rivero del Estado Sucre, Ana Fuentes del Estado Monagas, Euríbes Guevara del Estado Monagas, Doreli Castellano de Caracas, Pablo Alborado del Estado Guarico, Miguel Benavides del Estado Miranda, Orlando Camacho, Principal Nacional José Parada, suplente del Estado Carabobo, Francili del Valle Martínez, Rivera, Principal del Estado Sucre, Euríbes Guevara, Principal del Estado Sucre, Luisa González, suplente del diputado Oscar Figuera. Segundo punto de la cuenta, comunicación suscrita del diputado Saúl Artega, por el Estado Carabobo, mediante el cual solicita permiso por un día para ausentarse de sus funciones, por lo que requiere la incorporación y juramentación de su suplente Oscar Parada Ramírez para ejercer sus funciones constitucionales. Comunicación suscrita por los diputados Miguel Salazar, Juan Carlos Alvarado y Alexander Cordero, del partido COPEI, en la que solicitan conformar la fracción parlamentaria. Se anexa el listado. Es todo, ciudadano presidente. Muy bien. Vamos a proceder entonces a la juramentación de las diputadas y diputados principales y suplentes que no fueron debidamente juramentados en la sesión del pasado 5 de enero. Sírvanse pasar, por favor, las diputadas y diputados. Gracias. Gracias. Se incorporan a la juramentación el diputado Fabio Cortés, principal del Estado Amazonas, y el diputado José Leopoldo Matos, diputado suplente en Huarico. Gracias. Queridas mujeres, queridos hombres de Venezuela, debidamente electos como diputadas y diputados regionales o por circuitos en la pasada elección para renovar el Parlamento Nacional suscitada el pasado domingo 6 de diciembre del año 2020. Juran ustedes por la independencia de Venezuela, por la soberanía, por el pueblo de Venezuela, por Dios y por la patria, cumplir y hacer cumplir los deberes y derechos inherentes a la condición de diputadas y diputados que le otorgaran la voz de Dios, que es la voz del pueblo debidamente expresada en los comicios libres, independientes, pacíficos, que se realizaron el pasado día domingo 6 de diciembre del año 2020. Juran cumplir y hacer cumplir con la Constitución y con las leyes de la República. Juran respetar y defender la condición del ser venezolano, así como el territorio todo de la patria, su mar territorial, su cielo. Juran ustedes defender a las mujeres y hombres de esta patria, a sus niñas y a sus niños y sobre todo defender el futuro que se merecen las generaciones por venir. ¿Lo juran? Juran. Si así lo hicieran, que Dios, la patria y el pueblo de Venezuela os lo premien. En caso contrario, que os lo demanden. Quedan ustedes juramentados y debidamente acreditados como diputadas y diputados principales y suplentes nacionales, regionales y circutales a la Asamblea Nacional. Hagan, por favor, uso de su correspondiente curulo. y felicitaciones diputadas y diputadas. Así es, y es que acaban de ser juramentados cerca de 30 diputados y diputadas que no pudieron asistir cuando fue instalada esta nueva Asamblea Nacional. Es parte del protocolo que establece el reglamento interno de debate de esta Asamblea Nacional y que por supuesto forma parte de lo que sucederá el día de hoy dentro del hemiciclo del Palacio Federal Legislativo. Recordemos que esta ceremonia tiene como orden del día la designación de las comisiones permanentes y especiales de conformidad con lo establecido en los artículos 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y también en el artículo 27, numeral 11 y artículo 38 del reglamento interno. ...a la propuesta de orden del día. Leo, primer punto del orden del día. Designación de las comisiones permanentes y especiales de conformidad con lo establecido en los artículos 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 27, numeral 11 y 38 del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Segundo, proyecto de acuerdo en rechazo a la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la controversia entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela respecto al territorio del Ezequivo. Tercero, debate sobre los hechos de violencia y el asalto a la sede del Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica. Es todo del orden del día, presidente. En consideración del orden del día, tiene la palabra el ciudadano diputado Diosdado Cabello Rondón. Adelante, diputado. Buenos días a todos y a todos, queridos compañeros, colegas, diputados y diputadas. Buenos días, Junta Directiva, señor presidente, compañeros vicepresidentes. Bueno, quiero solicitar esta modificación del orden del día para que de manera formal sea sometida a votación para la inclusión en la próxima sesión la modificación del reglamento interior y debate de esta Asamblea Nacional, tal cual está establecido en el propio reglamento, en sus disposiciones finales y transitorias, que me voy a permitir leer. La segunda disposición final y transitoria dice la reforma de este reglamento podrá ser total o parcial a solicitud al menos de 10 diputados o diputadas y acordada por la mayoría en sesión convocada al efecto. Ya unos 10 diputados hemos solicitado de su antesecretaría para que sea incluida y debe ser convocada a una sesión con este fin. Entre las propuestas que nosotros queremos presentar de modificación, el artículo 39, el capítulo 5, el artículo 38 habla de las comisiones y el artículo 39 designa las comisiones permanentes. ¿Cuáles son? Nosotros quisiéramos que se considerara la modificación que la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario sea unida a la Comisión de Política Interior, donde estaba anteriormente, y sea creada una nueva comisión que reciba el nombre de Comisión de Desarrollo de las Comunas, para que desde esta Asamblea Nacional se le dé el impulso por la vía de esta comisión al desarrollo de las comunas. Todo esto, señor Presidente, Junta Directiva, de acuerdo al artículo 193 de la Constitución, que dice la Asamblea Nacional nombrará comisiones permanentes ordinarias y especiales. Las comisiones permanentes en un número no mayor de 15 estarán referidas a los sectores de actividad nacional. Igualmente podrá crear comisiones con carácter temporal para investigación y estudio, todo ello de conformidad con su reglamento. La Asamblea Nacional podrá crear o suprimir comisiones con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. Mi propuesta formal es que se incluya en la próxima sesión la modificación del reglamento interior de debate, que estaría esta propuesta de modificación del artículo 39 y una revisión que estamos haciendo de otros artículos para que sea modificado. Es todo. Muchas gracias. Querido diputado, ciudadana secretaria, sirva se leer la disposición segunda del reglamento de interior y de debates de la Asamblea Nacional de Venezuela. Dice lo siguiente. Disposición segunda. La reforma de este reglamento podrá ser total o parcial a solicitud al menos de 10 diputados o diputadas y acordada por la mayoría en sesión convocada al efecto. Es todo, ciudadano presidente. En consecuencia y en apego al reglamento de interior y de debate, se incorpora, se incluye para el orden del día de la siguiente sesión de la Asamblea Nacional, la propuesta del diputado Diosdado Cabello de discusión y aprobación de una modificación del reglamento de interior y de debate referido a la conformación y el nombramiento de las comisiones permanentes y de las comisiones especiales. En consideración del orden del día, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el orden del día leído por la secretaria, sírvanse a un segundo. Hay un derecho de palabra solicitado por la primera vicepresidenta Iris Varela. Adelante. Buenos días, presidente, colegas diputados y diputadas, vicepresidente. Yo, como fue público y notorio, había expuesto que iba a incorporar un punto para exhortar al Poder Judicial para que en el término de 48 horas se proceda a las órdenes de captura de quienes tanto daño le han hecho a la estabilidad política, económica y social del país. Sin embargo, compatriotas, observo como estamos en esta instalación, estamos dándole el carácter que debe tener este Parlamento como expresión soberana del pueblo venezolano y acordamos como junta directiva crear una comisión especial que va a investigar las acciones perpetradas contra la República desde las directivas y miembros, algunos miembros, hay que acotarlo, de la Asamblea Nacional en el periodo 2016 al 2021. Dado que establecemos la creación de esa comisión, considero, compatriotas, que es pertinente en honor al sufrimiento y al inmenso daño infligido al pueblo venezolano y que todos hemos padecido que hagamos las cosas con la fuerza que nos da ser diputados de esta Honorable Asamblea Nacional. Por lo tanto, lo que quiero es postergar el planteamiento del exhorto para que, una vez que todos participemos en el debate y en la investigación que va a hacer esta comisión especial, que debe actuar de manera perentoria porque la justicia es justicia cuando es expedita y es oportuna y el pueblo venezolano es consciente del daño que ha sufrido porque lo hemos padecido junto a él. Por lo tanto, lo que quiero es exponer que no voy a proponer modificación del orden del día, sino que lo que sí quiero es que quede claro y que quede asentado para los registros históricos de esta Asamblea Nacional que se profundicen las investigaciones y que de manera perentoria como resultado de esas investigaciones que van a con las que se va a escribir páginas que deben ser conocidas por todo el pueblo venezolano de las futuras generaciones para que esos hechos no se repitan actúe la justicia con toda la fuerza que el pueblo le da en esta nueva etapa de nuestra revolución y de nuestra historia. Así que yo estimo que ese tiempo perentorio debe ser y eso eso sí lo voy a proponer para que quede como este escrito en la conformación de las funciones de la comisión que no se postergue más allá de un mes. En un mes ya debe haber resultados y ya debe salir emitido el exhorto para que actúe la justicia de manera contundente. Muchísimas gracias. Es todo, presidente. Muchísimas gracias. Querida primera vicepresidenta de la asamblea nacional. Entendemos entonces que hay un exhorto por parte de la primera vicepresidenta a la comisión especial que será nombrada el día de hoy. Yo haré unas breves consideraciones también en el momento en que definamos la composición de esa comisión. Pero me sumo al exhorto que hace la primera vicepresidenta y me sumo también a la limitación al acotamiento en tiempo porque el pueblo de Venezuela está ávido de justicia respecto a los graves crímenes que se cometieron contra el territorio y contra el pueblo de Venezuela. Ahora sí, en consideración de las honorables diputadas y de los honorables diputados del orden del día, en consideración con la señal de costumbre. Adelante, diputado Oscar Figuera, no la había visto. Le pido disculpas. Muy buenos días, gracias, ciudadano presidente. Para tres cosas muy puntuales. Primero, estar de acuerdo con la propuesta de la primera vicepresidenta porque efectivamente la impunidad que estamos transitando no debe continuar y quienes piden intervención y agresión contra nuestro país deben estar en la cárcel. Es lo mínimo que nos acompañamos esa propuesta de la primera vicepresidenta Iris Varela y también consideramos que es importante el tema que ya se incluyó de revisar el reglamento interior y debate. Pero consideramos que no debiera ser nada más en el tema de las comisiones porque incluso en lo referente a la discusión de la elección de la junta electiva se establecen tres derechos de palabra que no permiten que de verdad haya un debate abierto y se puedan expresar opiniones más allá de quienes proponen está en contra y quien defiende. Pensamos que ese punto debiera también revisarse en aras de la participación más amplia de las diputadas y los diputados. Y en tercer lugar porque así como lo dijo la diputada Iris Varela es un tema que debe quedar para la historia y para los anales de esta Asamblea Nacional todas las intervenciones han señalado la situación de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. Nosotros consideramos que es necesario incorporar no hoy pero si en la sesión que viene o en la próxima una discusión sobre el tema de la recuperación del salario y las prestaciones sociales de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas que hoy están en unas condiciones tanto por la crisis general del modo de producción capitalista dependiente y rentista venezolano y por la agresión obviamente del imperialismo estadounidense y europeo pero nosotros también consideramos que por parte de las políticas que se vienen aplicando desde el Ejecutivo Nacional. Entonces lo concreto es proponerle a la Junta Erectiva aquí en esta plenaria no que se vote en la plenaria que considere incorporar en el orden del día de una próxima sesión el tema de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores venezolanos la recuperación del salario de sus prestaciones sociales y de sus condiciones de vida para poder sobrevivir y actuar como trabajadores y trabajadoras porque el trabajo dignifica y nosotros necesitamos cada vez más elevar la dignidad de nuestro pueblo. Muchas gracias señor presidente muchas gracias señora presidenta y vicepresidente entendemos ciudadano diputado que usted hace una solicitud de incorporación de un punto en el orden del día sírvase hacerlo sírvase hacerlo cumpliendo el trámite correspondiente ante secretaría en los próximos días muchísimas gracias sí bueno por eso sírvase por favor ciudadano diputado solicitar ante secretaría la incorporación de un punto en algún orden del día ante bueno procedemos entonces a la votación aquellas diputadas y diputados de acuerdo con la aprobación del orden del día por favor sírvase manifestarlo con la señal de costumbre aprobado el orden del día por favor ciudadana secretaria sírvase leer el primer punto del orden del día primer punto del orden del día designación de las comisiones permanentes y especiales de conformidad con lo establecido en los artículos 193 de la constitución de la república bolivariana de venezuela artículo 27 numeral 11 y artículo 38 del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente bien bien ha quedado perfectamente claro y así fue la expresión del pueblo de venezuela en la renovación completa del parlamento nacional producto de la elección democrática del pasado domingo 6 de diciembre que el pueblo de venezuela que la sociedad en su conjunto exige de este parlamento celeridad exige profundidad exige concordia pero que sobre todo exige resultados resultados para responder a las principales expectativas del pueblo de venezuela resultados para responder también a los planteamientos que se hagan aquí en representación o como voceros y voceras del pueblo de venezuela y resultados también para avanzar en la reparación de tanto daño causado los años anteriores en consecuencia vamos a proceder a la conformación de tres comisiones especiales directamente relacionadas con puntos de especial trascendencia para el devenir pacífico de la vida republicana y también vamos a nominar el día de hoy a las directivas de cinco comisiones de cinco comisiones permanentes puesto que una de ellas que traíamos como propuesta debe ser sometida primero al proceso de modificación del reglamento de interior y de debate como bien lo planteó el hermano diputado Diosdado Cabello Rondón hemos dicho y fue una propuesta de campaña que llevamos muchas y muchos de los que estamos hoy aquí en esta hermosa diversidad que conforma el parlamento nacional que este sería el parlamento para la reconciliación para el diálogo para la inclusión y para el encuentro de las venezolanas y venezolanos eso no puede caer en saco roto ni se pueden convertir en palabras huecas ni pueden ser procesos y trámites que se queden a mitad del camino debe ser un proceso profundo potente de incorporación de toda la fuerza de la sociedad venezolana donde nadie se sienta excluido donde nadie sienta que no tiene un espacio para que sus preocupaciones o sus propuestas o sus opiniones sean escuchadas diálogo negociación reconciliación y concordia con resultados reales con verdades con un sustento profundo que nos permita al menos dos cosas continuar transitando de manera armónica por la vida democrática de Venezuela y en segundo lugar que sirva de vacuna contra todo intento aventurero extremista o violento en el que pretendan desviarse en el futuro algunos eventos de la vida política de Venezuela es por eso que hemos decidido la conformación de una poderosa comisión en una primera instancia conformada por diputadas y por diputados pero no tengan ninguna duda de ellas una comisión para abrir las puertas de este parlamento para que se incorporen las trabajadoras y los trabajadores para que se incorporen los estudiantes los campesinos los sectores de los partidos políticos y los movimientos políticos independientemente de si hayan participado o no en el evento electoral del 6 de diciembre independientemente de cual sea el prisma de su óptica política todas y todos deben tener cabida en esta comisión profunda para el diálogo nacional digo todas y todos de manera de que las exclusiones no provengan de este parlamento sino que sean exclusiones auto infringidas por aquellos que insistan en la violencia por ejemplo como forma de expresar sus opiniones políticas o aquellos que de manera consuetudinaria y permanente prefieren mirar hacia otros países mirar hacia otros gobiernos hostiles a la vida pacífica de Venezuela que sea la autoexclusión la que determine la no presencia de una determinada fuerza social política o económica en esta profunda y amplia comisión para el diálogo tomo también la preocupación temporal de la primera vicepresidenta Iris Varela en el sentido de que no puede ser un diálogo eterno así como no puede ser un diálogo de sordos no puede ser un diálogo eterno donde nos pasemos meses y meses y meses hablando y buscando la cuadratura del círculo no tiene que ser una comisión que de manera rápida perentoria empiece a ofrecer propuestas a ser consultadas con el pueblo de Venezuela en los temas fundamentales que hoy son la prioridad de las mujeres y hombres de nuestra patria en ese sentido se conforma a partir del día de hoy una comisión especial para el diálogo la paz y la reconciliación nacional esa comisión será presidida por el presidente del parlamento nacional Jorge Rodríguez Gómez y hemos incorporado en las tres comisiones especiales que se nombrarán el día de hoy la presencia de dos vicepresidentes para hacer más eficiente el trabajo para hacer más amplia las consultas imprescindibles para el desarrollo y el trabajo de esta comisión en consecuencia hemos decidido denominar como primer vicepresidente de la comisión especial para el diálogo la paz y la reconciliación nacional a un diputado de la oposición el diputado Luis Eduardo Martínez y en vista de que uno de nuestros diputados electos por el estado portuguesa tiene una amplia experiencia en los procesos de diálogo y ha conformado junto con otros factores políticos sociales económicos de la vida de Venezuela grupos de encuentro para discutir de temas importantes y trascendentes para la vida nacional incorporamos como segundo vicepresidente de esta comisión al diputado Francisco Torrealba como bien anticipó nuestra primera vicepresidenta Iris Varela es público es notorio que este recinto sagrado del parlamento nacional fue utilizado para la agresión para el daño para la alianza con los factores más tenebrosos de políticos y gobiernos hostiles a la vida de Venezuela que fue la cabeza de playa para que todas las agresiones las sanciones los bloqueos las convocatorias e invasiones del territorio sagrado de Venezuela desde este sitio donde ustedes están sentados y sentadas hoy aquí salieron todas las tropelías salieron todos los desmanes incluso pocos venezolanos y pocas venezolanas podían prever cuando se instaló el pasado 5 de enero del año 2016 el parlamento electo en diciembre del año 2015 pocos podían prever que se iban a atrever a tanto los representantes de las juntas directivas del parlamento nacional de esa gestión no se detuvieron en ningún tipo de límites no se detuvieron en ningún tipo de cortapisa no tuvieron ningún pudor para negar su condición de venezolano no tuvieron ningún empacho para solicitar que el territorio de Venezuela fuera invadido por fuerzas militares hostiles promovieron planificaron e intentaron el asesinato del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela se aliaron para arrebatarnos el territorio de la Guayana Esequiba que le pertenece indefectiblemente al pueblo de Venezuela se aliaron con narcoparamilitares colombianos promovieron la existencia de campamentos paramilitares y mercenarios que se entrenan en Colombia para agredir a Venezuela y como elemento como guinda de la torta como corolario final hasta se atrevieron a firmar un contrato para que fuerzas mercenarias extranjeras invadieran y atacaran la paz de la república por eso hemos conformado una comisión especial para que se investiguen esos crímenes para que se saque a la luz pública los desmanes cometidos para que cada venezolana y cada venezolano sepan los alcances del daño al que sometieron la vida a la vida pacífica de la república bolivariana de Venezuela y no puede ser una comisión que trabaje en el secreto no puede ser una comisión que trabaje en el conciábulo no puede ser una comisión que promueva y acepte la impunidad o que promueva y acepte la amnesia el olvido y el silencio tiene que ser una comisión que trabaje frente al pueblo de Venezuela una comisión que escuche a las víctimas de estos desmanes que escuche a las madres que escuche a los familiares de nuestras niñas y niños que debían ser sometidos a intervenciones quirúrgicas complejas en hospitales de Italia en hospitales de España en hospitales de Brasil en hospitales de Estados Unidos y esos fondos para esas intervenciones de niñas y niños fue desviado para la conspiración para la violencia para la corrupción que escuche a los pacientes renales que escuche a los trabajadores y a los trabajadores hoy un diputado un poco fuera de orden pero bueno cabe su comentario hablaba del salario de las trabajadoras y de los trabajadores pues que escuche como han agredido y maltratado con saqueo con sanciones con bloqueo el salario de las venezolanas y de los venezolanos que escuche a los usuarios de los servicios públicos que escuche a las personas que tienen derecho a surtir de gasolina su vehículo pero que por los desmanes cometidos aquí se robaron fueron tan descarados tan rateros que hasta la gasolina que Venezuela compró que el gobierno del presidente Maduro compra para el servicio de las venezolanas y los venezolanos sin ningún tipo de consideraciones o de exclusiones por como usted piense por como usted sea o por donde usted viva hasta el descaro tuvieron de robarse esa gasolina y se la llevaron para Texas a lo mejor alguna de las cosas que estos extremistas violentos de la ultraderecha quemaron el día de ayer en la ciudad de Washington a lo mejor se utilizó como combustible de gasolina venezolana que ellos mismos que el gobierno de Donald Trump se robó por tanto esta es una comisión de trascendental importancia es una comisión de nunca más diputadas y diputados es una comisión para que no olvidemos los graves riesgos que se cometen si sucumbimos a posiciones extremistas para el ejercicio de la política y hemos considerado que sea precisamente un representante de la oposición venezolana en este parlamento quien presida esa comisión para que no quede como un planteamiento que sucumba a los intereses políticos o que sucumba a las particulares y las particulares opiniones del bloque de la patria del bloque bolivariano por eso denominamos como presidente de la comisión especial de investigación de acciones perpetradas contra la república desde las directivas y miembros de la asamblea nacional en el periodo 2016-2021 al diputado José Brito y nombramos como primer vicepresidente de esa comisión a un diputado del bloque de la patria el diputado Hubel Roa y como necesariamente debe estar la presencia de las principales víctimas de las sanciones que son nuestras mujeres que son las que sufren diariamente para sobreponerse a esos bloqueos a esas sanciones a esos robos que fueron perpetrados desde este recinto hemos nominado como segunda vicepresidenta a una joven mujer de la patria venezolana la diputada Vanessa Montero queda conformada así la comisión especial de investigación de acciones perpetradas contra la república desde las directivas y miembros de la asamblea nacional en el periodo 2016-2021 por el diputado como presidente el diputado José Brito como primer vicepresidente el diputado Júl Belroa y segunda vicepresidenta la diputada Vanessa Montero hoy y desde la misma instalación de este periodo de sesiones de la nueva asamblea nacional de manera unánime los diputados y las diputadas aquí presentes defendemos el derecho sagrado inalienable de la tierra venezolana y de la patria venezolana al territorio de la Guayana Esequivo sin ningún tipo de cortapisas sin ningún tipo de actitudes que puedan ser consideradas reñidas con el ser nacional con la integridad del territorio de Venezuela es de hecho uno de los puntos más importantes a ser considerado en el orden del día pero debe conformarse una comisión especial que acompañe al gobierno de la república bolivariana de Venezuela en la defensa del territorio de la Guayana Esequiva que acompañe a los expertos también desde la voz y la posición del parlamento venezolano hemos decidido conformar entonces una comisión especial para la defensa del territorio de la Guayana Esequiva y la soberanía territorial hemos denominado como presidente de esa comisión a un jurista que es también además de experto en el área constitucional del derecho es experto en el análisis de los derechos inalienables de Venezuela sobre el territorio Esequivo en consecuencia hemos nombrado como presidente de esta comisión al diputado Germán Escarra y el nombre de la cultura de la voz del ensayo de la voz de los poetas de la voz de la verdad que además se ha convertido en un verdadero estudioso del tema de la Guayana Esequiva acompaña entonces a el diputado Germán Escarra nuestro querido hermano mayor diputado E. Arle Herrera como primer vicepresidente de esta comisión especial y como quiera que este es un tema para la concordia y la unidad nacional nosotros será una de las cosas que tendrá que discutir esta comisión es probable que la arremetida contra el sagrado territorio de la república que se ha perpetrado por supuestos jueces extranjeros tenga que ver con esa cuña con esa cabeza de playa que fue conformada aquí por agentes imperiales extranjeros para atacar y agredir a la república así pasó en 1899 el comienzo del siglo XX venezolano estuvo signado por la traición que permitió no solamente la incursión de fragatas y tropas extranjeras contra el territorio de Venezuela sino también ese adefesio esa barbaridad ese absurdo que se llamó laudo arbitral de 1899 y que debe llamarse más bien robo arbitral o intento de robo porque Venezuela jamás permitirá que su sagrado territorio sea hollado por la planta insolente del extranjero como diría el presidente Cipriano Castro aprovecharon todo lo que ocurrió en estos años para intentar una nueva remetida contra la patria venezolana en ese sentido la lucha por el territorio de la Guayana Esequiba nos llama a la unidad de todas y de todos independientemente de como pensemos independientemente de la fuerza política en la que militemos en consecuencia se denomina como segundo vicepresidente de esta comisión especial a un representante de la oposición venezolana el diputado Timoteo Zambrano hoy también nombraremos las directivas de las comisiones de algunas de las comisiones permanentes y vamos a traer seis directivas de esas comisiones permanentes una se posterga a los efectos de la discusión que ya conocemos que introdujo el diputado Diosdado Cabello yo quisiera ya hemos recibido algunas opiniones algunas propuestas por parte de las distintas fuerzas políticas en el Parlamento Nacional pero yo quisiera que de manera perentoria pudiéramos saber en cuanto a las expectativas y en cuanto a los intereses que tienen las diputadas y los diputados para que queden conformadas lo más rápidamente posible estas comisiones hoy nos limitaremos a nombrar a los directivos de la Comisión de Política Interior en ese sentido queda nombrado como presidente el diputado Pedro Carreño y como vicepresidenta la diputada Rosa León para la Comisión de Política Exterior el diputado Timoteo Zambrano y vicepresidenta la diputada Ilenia Medina para la Comisión de Defensa y Seguridad presidente el diputado Jesús Suárez Churio y vicepresidenta la diputada Gloria Castillo teníamos ya el nombramiento de la Comisión de Contraloría yo solamente voy a nombrar el presidente de la Comisión de Contraloría el vicepresidente es un representante de la oposición pero tengo entendido que deben ponerse de acuerdo respecto al nombre que ustedes postularán para esa responsabilidad en consecuencia ¿es usted el diputado? ¿quién? José Brito ah perfecto entonces queda conformada la Comisión de Contraloría su presidente es el diputado Alexis Rodríguez Cabello y vicepresidente el diputado José Brito voy a nombrar también a pesar de que por razones ajenas a su responsabilidad no puede estar aquí hoy el que ha sido nombrado presidente de esta comisión pero como ya queda conformada para que inicie su trabajo de manera inmediata la Comisión de Participación Ciudadana y Medios de Comunicación será presidida por el diputado Juan Carlos Alemán y como vicepresidenta la diputada Tania Díaz Ciudadana Secretaria sirva a leer el segundo punto del orden del día segundo punto del orden del día proyecto de acuerdo en rechazo a la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la controversia entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela respecto al territorio esequivo es todo ciudadano presidente presidente diputado breve por favor muy breve en primer lugar buenos días a todos compañeros diputados diputado presidente miembros de la directiva yo quiero saludar la conformación de la comisión para el diálogo me parece que es fundamental que esta asamblea nacional inicie con buen pie su desempeño convocando ampliamente a todos los sectores del país para que puedan participar en esa comisión esta oposición que está aquí sentada esta oposición que está aquí sentada ha predicado con el ejemplo hemos participado en los mecanismos de diálogo en los cuales nos ha correspondido estar hemos llevado propuestas adelante en función de construir las soluciones políticas que el país reclama en septiembre del año 19 esta oposición se sentó a dialogar estaba usted también formando parte estuvo usted también ciudadano presidente formando parte de lo que fue a nuestro juicio o en todo caso a mi juicio una experiencia exitosa importante fundamental para promover la solución pacífica a los conflictos en Venezuela como lo fue la mesa de diálogo nacional de manera tal que nosotros como oposición democrática celebramos y saludamos la conformación de esta comisión pero ojo tiene que ser una comisión que atienda no solamente con prontitud sino con amplitud y con justicia todos los aspectos que implica una iniciativa de diálogo y me parece que sería fundamental que esta comisión iniciase sus actividades evaluando el tema de los presos políticos es importante que enviemos señales al país sobre el espíritu de reconciliación y de reconstrucción del espíritu democrático en Venezuela hay que abordar el tema de los presos políticos con la suficiente responsabilidad yo acompaño las palabras del presidente nunca más intentos de invasión a Venezuela nunca más sanciones o injerencismo internacional que condenamos en su momento pero nunca más y termino presidente nunca más presos políticos en Venezuela en aras de la concordia y de la paz que espero reine en las discusiones en esta asamblea le permití su intervención fuera de orden porque no está en el orden del día cuando usted quiera incorporar un orden del día con muchísimo gusto la secretaria lo incorporará y lo aceptará gracias diputado muchas gracias muy bien sobre el segundo punto del orden del día ya hay algunas hermanas diputadas y hermanos diputados que han solicitado el derecho de palabra bueno hasta ahora solo hombres va a abrir en el derecho de palabra para la discusión del segundo punto del orden del día el diputado presidente de la comisión especial para la defensa del territorio de la Guayana Esequiba y de la soberanía territorial Germán Escarra adelante diputado el diputado solicitado de la tribuna de oradores se autoriza el recibido el recibido del rango de oradores r pagar el alimento el recibido de la Consejería de la Operación el recibido de la Opinion de la Cadre Con el permiso de ustedes, me retiro la mascarilla. Honorable Presidente, honorables Vicepresidentas, Secretaria, Subsecretaria, honorables Diputadas, honorables Diputados, este momento en el que nos corresponde hacer unas muy sintetizadas consideraciones sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en relación a la contención incoada por Guyana contra Venezuela. Es un momento particularmente delicado y que por supuesto apelamos al sentido patriótico y nacionalista de la unanimidad de los que aquí están presentes en representación del pueblo de Venezuela. La Corte Internacional de Justicia el día 18 de diciembre toma una decisión prepolinaria y nefasta. En ella asume competencia y jurisdicción mediante un procedimiento extraño al estatuto y al reglamento de la Corte Internacional de Justicia y ella misma hace parte a Venezuela que venía de manera reiterada afirmando que no aceptaba la jurisdicción, mucho menos la competencia de la Corte Internacional de Justicia. En el fondo de la sentencia hay elementos extremadamente graves en el orden procesal que sólo enunció porque no es el caso. Nosotros somos parte al causa, pero no somos parte al proceso. Nosotros no formamos parte del proceso. Pero además de eso, el derecho internacional público es reiterativo en el sentido del consenso para presentar la jurisdicción ante la Corte Internacional de Justicia. En este caso Venezuela, de manera inequívoca, clara, contundente, ha venido diciendo desde hace tiempo que su política de Estado es el Acuerdo de Ginebra, que su política es el diálogo preservando con firmeza nuestra soberanía, pero que no acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y muchísimo menos el arreglo judicial. La sentencia además malinterpreta a un ex canciller nuestro, Iribarren Borges, y dice que él fue el que planteó el arreglo judicial. No. Él lo que hizo es referencia a los procedimientos de buenos oficios, conciliación, integración, el tercero y por último, el llamado arreglo judicial, que está en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Tuvimos cuatro votos salvados de manera valiente, heroica, honorable, frente a esta decisión interesada, parcializada, ilegal, y violatoria de los procedimientos del derecho internacional público. Podría decir otras cosas en el orden procesal, pero ni el tiempo lo permiten ni es el caso en este momento. Lo que debe quedar, sí, muy claro, de manera diáfana, precisa e inequívoca, es que estamos en un momento en que la interpretación es geopolítica, no es exactamente jurídica, es la concurrencia de la lucha del poder imperial contra nuestro país. Esa lucha del poder imperial que se expresó en el Tratado de Washington, pero también en el laudo de París, mediante la visión continental americana, es ahora expresada a través de corporaciones como la ExxonMobil y sus intereses, casualmente en el exequivo, y sus acuerdos. Ha sido la posición firme de nuestros jefes de Estado la que ha permitido hasta este momento, como lo voy a señalar en mi consideración final, que Venezuela mantenga su soberanía y la integridad del territorio. Pero constituyente, como fui del 99, no puedo dejar de mencionar que hay una doctrina de Estado expresada finalmente en la Constitución de 1999, en el artículo 10, en la parte infine, cuando dice que la República no aceptará los laudos viciados de nulidad, y en consecuencia, como lo dice la exposición de motivos, se estaba refiriendo al laudo de París. Es decir, la integridad geográfica, la soberanía territorial, venía siendo, por supuesto, custodiada y cuidada por todas las constituciones, pero de manera radical, precisa, explícita, por el constituyente del 99, en el artículo número 10. El otro aspecto que debo mencionar es que la bandera de Venezuela es la de Bolívar, la de Lutis Posidetis Iuris, que es lo que está expresado en esa norma. La revisión de las constituciones de 1819 a 1999 es vertebradamente invariable. El principio de Lutis Posidetis Iuris. ¿Cuál es nuestro territorio? Es el que correspondía a la Capitanía General a partir de las transformaciones del 19 de abril de 1810. Y en el Tratado de Madrid, ya el Tratado de Paz, al final Venezuela y España suscriben ese documento internacional señalando que le correspondía lo que formaba parte del territorio español para la Capitanía General de Venezuela con la provincia de Guyana que abarcaba casualmente el Esequibur. En el orden geopolítico, Venezuela, nuestra querida patria tiene una fachada amazónica, una fachada andina, una fachada caribeña y una fachada atlántica. El presidente de la República decretó mediante acto de gobierno hace un año precisamente la protección de la fachada atlántica. Pero además de eso, debemos saber que hubo un cruce fuerte, elegante, si quieren, en el orden diplomático, pero muy claro. cuando el secretario general actual actual de las Naciones Unidas se dirige a nuestro presidente y le dice que siguiendo el camino del anterior secretario general Ban Ki-moon al agotar los buenos oficios, él impone un arreglo judicial. Ese documento es respondido inmediatamente por el presidente Nicolás Maduro Moros el 25 de febrero de 2018. Le llama la atención sobre la forma de la carta, pero le dice con muchísima claridad y de manera reiterada en todas sus páginas que Venezuela no acepta el arreglo judicial y que debe seguirse el camino progresivo del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Lo mismo dice en referencia al artículo 1 y preámbulo, pero también a la parte 2 del tratado o acuerdo de Ginebra. De tal manera que debe saber el mundo, debe saber la América Latina y el Caribe que el pueblo de Venezuela no dará un paso atrás en su soberanía y en la defensa de su integridad territorial. Debe saber el mundo que el presidente Chávez se opuso fuertemente como seguro todos ustedes lo saben a una plataforma tecnológica de lanzamiento de cohetes en la zona en contención y fue tan fuerte la posición del gobierno bolivariano de entonces que no pudieron la empresa tuvo que retirarse y no pudo desarrollar su plataforma tecnológica. En esta oportunidad el presidente Maduro ha dictado normas en el área marítima, en el área de la protección de la fachada atlántica, en el área de competencias y atribuciones de ese componente fundamental a estos efectos que es precisamente nuestra Marina de Guerra, que es precisamente nuestra Armada y que es nuestra Honorable Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De tal manera que el jefe de Estado que es a quien corresponde de manera esencial las competencias privativas no sólo es que declaró sino que señaló por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas ante su pretensión que nosotros desconoceríamos todo arreglo judicial y en todo caso la jurisdicción y la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Debo decirle que tenemos suficientes títulos debemos decirle al mundo que tenemos suficientes documentos bastaría con señalar las consideraciones de fraude post-morte del señor Martens diciendo cómo se negoció el laudo de París pero para nosotros es fundamental en el argumento jurídico el principio del utisposidetis juris bolivariano y que yo me he permitido con humildad lo digo así agregar en un excursus no sólo es el utisposidetis juris es el utisposidetis jurispatria porque no se trata de una situación sólo jurídica se trata además de la internalización de ese territorio de ese costado en el nacimiento de la república el que quiera irlo a buscar está en la constitución de angostura de la gran Colombia está en la constitución de 1830 está en la constitución de 1874 está en las cuatro constituciones de la guerra larga o guerra federal está en todas las constituciones que siguieron a la guerra federal y que fueron al estado centralista está en las constituciones de la transición democrática incluso en las llamadas siete constituciones de Gómez está también en la brillante constitución en el orden social de 1947 en la del 53 del dictador Pérez Jiménez en la del 61 de la partidocracia y de manera culminante extraordinaria nacionalista y patriótica en el artículo 10 de la constitución bolivariana de 1999 terminó sólo señalando que Venezuela está dispuesta al diálogo Venezuela cree sin lugar a dudas en la integración porque ella es la fundadora de esos movimientos perdimos dos terceras partes de nuestra población solamente en la guerra de independencia para lograr la integración de los pueblos llamo a los distinguidos y honorables diputados de la oposición sigo y comparto las palabras de Diosdado Cabello estar ustedes aquí es un acto de patriotismo y lo es también de democracia les pido unidad en medio de las diferencias les pido por sobre todas las cosas que dejemos de lado la cuestión parcial o personal o particular de cualquiera de nosotros este tema y esta hora es para la unidad nacional que el país nos vea unidos que los poderes imperiales nos vean unidos que la Exxon nos vea unidos que el pueblo de Venezuela nos vea unidos apreciados compañeros de la oposición y por supuesto de la revolución bolivariana el soldo venezuela nace el asequivo damos gracias profundas al catedrático al político al hombre de bien que ha dado no solamente una clase magistral sino que ha ahondado en la profunda pasión del pueblo de venezuela en la defensa de su territorio tiene derecho de palabra para intervenir en este punto el diputado gilberto pinto adelante diputado allá al fondo solicita permiso para utilizar la tribuna de oradores se le concede adelante diputado la tribuna la tribuna la tribuna Gracias. Gracias. Ciudadanos, Presidentes, compañeros diputados, doctor Jorge Rodríguez Gómez, compañera vicepresidenta, compañero segundo vicepresidente, compañero secretario, hermanos patriotas, diputados y diputadas de la patria, que venimos al rescate de la independencia, de la soberanía y de la autodeterminación de la tierra de Bolívar. Señor, señores medios de comunicación social, medios alternativos y comunitarios, pueblo de Venezuela, comunidad internacional toda. De reciente data, una nueva agresión se trata de emprender contra la patria sagrada de Bolívar, de la cual nuestro maestro, diputado, constitucionalista, experto constituyente, el doctor hermano Hernán Escarra, citó, pues, que la determinación territorial de Venezuela yace precisamente en ese principio de utis posidetes yuri. no es otra cosa que la ruta de aquellos imperios que llegaban a algún territorio en conquista y lo que consiguieran iba a ser de ellos. Traducido en el código constitucional, no es otra cosa que el territorio de Venezuela ha pertenecido, pertenece y seguirá perteneciendo a lo contenido en ese artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que corresponde a la Capitanía General de la República Bolivariana de Venezuela. Este mismo espíritu fue plasmado en la Constitución del 99, pues, el Imperio Británico, el Reino Unido, ha mantenido de manera permanente conceder independencia a sus estados de ultramar, pero al otorgar esa independencia dejan también subyacentes intereses que en la sombra y en los tiempos futuros procuran recuperar. Es el espacio de Guyana, de la República Bolivariana de Venezuela, una posición estratégica, rica en infinitos minerales, infinitos en recursos de la biodiversidad, recursos hídricos, recursos forestales, recursos petroleros, recursos mineros, y ha mantenido desde un primer momento luego de la independencia de 1811, de ese 5 de julio hasta el presente, 200 años de persecución, de intento de saqueo, de intento de usurpación de esos bienes estratégicos del Estado venezolano. hoy la determinación jurídica que el caso ha traído de manera sorprendente, que hoy forma parte de un adefesio desde el punto de vista jurídico. Desde el primer momento Bolívar acude a través de Revenga en Londres de la membresía, de la pertenencia de ese espacio territorial. Hoy el acuerdo en el cual hoy nuestra Asamblea Nacional pone en primer orden el proyecto de acuerdo en rechazo a la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre controversia entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela desde ese primer momento en mil novecientos en mil ochocientos noventa y nueve rechazó el laudo arbitral que bien expuso mi antecesor y precisamente depositó ese acuerdo de Ginebra en la organización de las Naciones Unidas. Un acuerdo que rezaba taxativamente resoluciones prácticas y resoluciones acordadas entre los dos Estados. La República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. es un tema de primer orden desde este epicentro de la vida nacional que ha unido incluso a sectores de la oposición que valientemente estoy seguro se sumarán a la aprobación de este acuerdo. El Imperio Británico se ha caracterizado de manera permanente en su declive por otorgar esa independencia que está detrás de la consideración de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. No hay otra queridos venezolanos y queridas venezolanas. El único interés que está detrás es el interés sostenido que ha tenido la ExxonMobil y que ha sido un exceso y una violación al derecho internacional por parte de la República Federativa Cooperativa de Guyana desde aquel presidente desde aquel presidente en el año 2015 aquel presidente que precisamente fue sufragado a través de los recursos provenientes de la ExxonMobil es ese gobierno quien ha mantenido el unilateralismo referente a ese tratado de Ginebra del año 66. Hoy esta Asamblea Nacional tiene el llamado tiene el sagrado deber como lo ofrecimos cuando recorrimos las calles cuando recorrimos los pueblos cuando recorrimos a nuestro pueblo en sus grandes necesidades el sostenimiento de la independencia de la garantía territorial de la recuperación de estos entuertos que se fue parte de la derecha a recorrer al mundo no podemos olvidar aquel episodio donde fueron hasta el grupo de Lima a que fuera esa instancia que dirimiera y que direccionara los destinos del territorio ese equipo hoy esta asamblea ratifica la posición que se ha venido sosteniendo desde la comisión del estado para la garantía y de la integridad territorial y sus asuntos limítrofe recordamos al comandante Hugo Chávez cuando decía dentro de la constitución todo fuera de la constitución nada hoy desde este parlamento patriota leal y comprometido con los grandes intereses de la patria decimos dentro del tratado de ginebra de 1966 todo y fuera de ese tratado nada la patria no se vende la patria se defiende la mirada del imperio británico siempre estuvo en ese territorio sagrado lleno de grandes riquezas riquezas en magnesio manganeso oro diamante baucita hierro reserva forestal reserva hídrica el pueblo venezolano en la persona del jefe de la política exterior nuestro presidente nicolás maduro en nombre de ese comandante en jefe único de la fuerza armada nacional bolivariana a través de esa comisión presidencial para la garantía de esa integridad territorial y los asuntos limítrofe tiene suficientes acciones que ha realizado en materia de la diplomacia de paz la diplomacia de paz y la disminución de las tensiones hemisféricas caribeñas y latinoamericanas ha tenido suficientes demostraciones para la consecución de los buenos oficios a la que estaba contenida dentro del acuerdo de ginebra ha realizado incansables exploraciones de todos los medios de solución y del buen oficiante como lo tuvimos llevando hasta el año 2014 en que el buen oficiante pasa a otro plano de manera que la judicialización desde la corte internacional de justicia es una herramienta más de las garras del imperio británico porque está demostrado compañeros diputadas hermanos diputadas diputados de la oposición venezolana que hoy con el sentimiento patriota compartirán este acuerdo está demostrado que las asesorías está demostrado que sufragar en los tribunales internacionales está siendo realizado con los recursos de la Exxon Company petrolera yo debo decir que junto a nosotros también está un oficial de la Armada que en el año 2018 desde su posición de mando dirigido ordenado por el comandante en jefe comparte junto a mí que haber expulsado a los buques que en ese espacio territorial intentaron violentar con el inicio de las acciones y las tareas de exploración está acá una asamblea nacional conformada por el multicolor de la patria de la patria buena de la patria grande de la patria que apuesta a la recuperación económica pero no vamos a ceder ni un centímetro por lo que le corresponde a los venezolanas y que está inspirado en los más altos valores de la venezolanidad de nuestro sentido patrio de nuestros pueblos originarios de nuestros ancestros y estará garantizado pues el futuro de los hijos de la patria esa generación de oro por la que estamos entregados a defender el último espacio del territorio esequido el territorio esequido ha pertenecido pertenece y seguirá perteneciendo a la república bolivariana de venezuela venezuela y el mundo hoy ratifica renueva que esa instancia de la corte internacional de justicia no es la que está en el documento expreso desde 1966 que es el acuerdo de ginebra firmado ese 17 de febrero de 1966 de manera hermanos y hermanos hoy esta asamblea nacional como un todo sin apetitos individuales de alguna fracción renueva el compromiso y cuando el clarín de la patria suena hasta el llanto de la calle de la madre patalla señoras y señores hoy renovamos el espíritu invencible de los libertadores de nuestros antepasados que viva el esequido venezolano el sol de venezuela nace en el esequido muchísimas gracias hermanos y hermanas diputados diputados muchas gracias querido diputado y almirante por la pasión en la defensa del territorio venezolano ciudadana secretaria sirva se leer el numeral primero del artículo 73 del reglamento interior y de debate leo numeral primero artículo 73 en la consideración global de proyectos de ley en la primera lea por favor el artículo y el numeral primero artículo 73 los diputados o diputadas que de acuerdo con lo previsto en este reglamento intervengan en los debates de la plenaria podrán hacer uso del derecho de palabra ateniéndose a las siguientes reglas numeral uno en la consideración global de proyectos de ley en la primera discusión y en los debates políticos una sola vez por diputada o diputado hasta 10 minutos muchas gracias querida secretaria por favor queridos hermanos y hermanas vamos a respetar lo establecido en cuanto a los límites de intervención por cada uno de los puntos y por cada una de las diputadas y diputados tiene el derecho de palabra el diputado timoteo zambrano gracias señor presidente le pediría señor presidente que secretaría pueda leer darle lectura al proyecto de acuerdo antes de mi intervención el proyecto que tenemos es una propuesta por parte del bloque de la parte que le iba a presentar al diputado Diosdado Cabello al finalizar el debate de todos modos no tenemos ningún problema en distribuirlo para que todos ustedes tengan conocimiento de él ok sería importante para los efectos de la misma intervención sobre el propio acuerdo que pues eso nos permite saber las consideraciones que vamos a tener en relación al propio acuerdo creo que las intervenciones que hemos tenido a lo largo ya de este debate han reflejado un segundo diputado un segundo adelante el diputado Cabello puede leer si usted está de acuerdo puede leer el acuerdo estoy de acuerdo adelante diputado Diosdado Cabello Rondón hace uso de la tribuna de oradores para la lectura de la propuesta de acuerdo Marleni me está viendo bueno buenas tardes queridos compañeros queridas compañeras colegas diputados y diputadas efectivamente para darle lectura a este acuerdo que encierra la posición nuestra de rechazo a las pretensiones de quienes quieren arrebatarnos nuestro territorio esequivo el sol de Venezuela nace en el esequivo de eso creo que no tenemos dudas con acuerdo o sin acuerdo no hace falta tener un acuerdo para manifestar nuestro corazón de patria de respeto de nuestra soberanía pero procedo a leerlo acuerdo para la garantía de los derechos disculpe señor presidente pero esto toma un poco más de cinco minutos acuerdo para la garantía de los derechos soberanos de la república sobre la guayana esequiva en el contexto de las amenazas multiformes la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela considerando que la república bolivariana de venezuela se fundamenta en su condición soberana y libre de integridad e independencia de manera permanente y renunciable conforme con el ideario de simón bolívar el libertador su patrimonio moral y los valores de libertad igualdad justicia y paz internacional siendo por tanto derechos irrenunciables de la nación y por tal de su pueblo en su dignidad humana ecológica e histórica la independencia la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación nacional tal como lo consagra en forma inexpugnable la constitución de la república bolivariana de venezuela en sus principios fundamentales y su artículo número uno considerando que la constitución de la república bolivariana de venezuela define su espacio geográfico como el territorio y demás espacios geográficos compuestos por aquel que correspondían a la capitanía general de venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810 donde taxativamente está integrada la guayana esequiba con el conjunto de las provincias que conformaron a la república independiente considerando que como otro espurio ejemplo de espolios imperiales en 1899 el reino unido de gran bretaña aprovechando las circunstancias excepcionales que padecía la república consumó un fraude que despojó de facto a venezuela de su guayana esequiba mediante un arbitraje forjado conocido como el laudo arbitral de parís de 1899 pero que en 1966 ya reconocido y denunciado este hecho ante las naciones unidas se resolvió suscribiendo entre las partes el acuerdo de ginebra único tratado vinculante para resolver la controversia sobre la frontera entre ambos ambos países dando paso a tan trascendente ley internacional modelo de amistad entendimiento y cuyo fin y propósito es comillas está en el acuerdo alcanzar mediante negociaciones amistosas un arreglo práctico y mutuamente aceptable sobre esta controversia territorial considerando que desde la década de los 90 la desmedida ambición de parte del emporio energético mundial ha buscado inmiscuirse en la controversia territorial para arrebatar las riquezas del vasto territorio controvertido pero que esta desmedida tendencia del capitalismo mundial a la mayor acumulación y sobre explotación ambiental observada en las últimas décadas vio su vértice en 2015 cuando un consorcio liderado por la ExxonMobil hizo lo que autodenominaron como hallazgos de fama mundial con lo cual instigaron a Guyana a cercenar el curso de las negociaciones destinadas a alcanzar el arreglo práctico y satisfactorio ofreciéndole financiar una demanda unilateral ante la Corte Internacional de Justicia como estrategia avanzada en su desapoderamiento considerando que en las circunstancias actuales de la geopolítica mundial la humanidad entera pero coyunturalmente estados soberanos como Venezuela se encuentran gravemente amenazados debido a la combinación básica de su posición estratégica sus ingentes riquezas naturales y su posición política y constitucional de plena independencia muy mal vista desde la óptica de los centros de poderes hegemónicos mundiales considerando que el inesperado fallecimiento de 2014 del buen oficiante profesor Norman Girvan sumado a la desleal y retardataria posición adoptada por Guyana perturbaron este mecanismo previsto en el acuerdo de Ginebra y siendo que lo procedente era nombrar entre las partes uno nuevo no se concretó por lo cual condujo a Venezuela de buena fe a instar la colaboración del secretario general de la organización de Naciones Unidas para lograr la continuidad de los buenos oficios en marcha considerando que en fecha 15 de julio de 2015 la asamblea nacional por unanimidad dictó un acuerdo en el cual brinda todo su apoyo a la política y acciones del poder ejecutivo encabezado por el ciudadano presidente de la república quien con fecha 6 de julio de 2015 se dirigió al secretario general de la ONU para solicitarle sus buenos oficios siendo inexplicadamente propuesto por el secretario general de la ONU solo por un año más considerando que el secretario general de la ONU en su comunicación del 16 de diciembre de 2016 sorpresivamente decidió adoptar una posición distinta a la de todos sus predecesores advirtiendo que recomendaría la vía judicial si en ese año no se alcanzaba un arreglo con lo cual quebrantó el trato de igualdad entre las partes dándole a Guyana la oportunidad de no mover un dedo a favor de la continuidad de las negociaciones situación que culminó con la ansiada por Guyana recomendación del secretario general de la ONU del 30 de enero de 2018 firmemente objetada por la república mediante comunicación dirigida por el presidente de la república al secretario general del día 26 de febrero de 2018 considerando que la demanda unilateral de Guyana presentada el 30 de marzo de 2018 ha pretendido retrotraer el asunto relativo a la validez del laudo de 1899 ampliamente superado por el acuerdo de Ginebra para lo cual le solicitó a la corte internacional de justicia una declaración en ese sentido que de suyo es inútil e incapaz de resolver amistosamente la controversia territorial y mucho menos capaz de alcanzar el arreglo práctico y mutuamente aceptable que obliga a ambas partes conforme con el acuerdo de Ginebra y a la cual nos debemos hasta lograrlo considerando que la posición histórica de Venezuela siempre ha sido no reconocerle jurisdicción a la corte internacional de justicia pero muy enfáticamente para la solución de la controversia territorial para lo cual no ha dado su consentimiento soberano pero que además es una controversia territorial que solo tiene un camino de solución amistosa gobernado por las negociaciones para alcanzar el arreglo práctico y mutuamente aceptable considerando que precisamente por esta razón y consecuente con su posición histórica Venezuela adoptó la posición de no compareciente en un procedimiento cuya forma objeto y propósito rechaza con fundamento en el derecho internacional público su constitución y el acuerdo de Ginebra considerando que a pesar de la ausencia total de consentimiento por parte de Venezuela ni de fundamento alguno de jurisdicción la corte internacional de justicia de forma inédita contrariando al derecho internacional público su propia doctrina y jurisprudencia decidió el 18 de diciembre de 2020 que tendría jurisdicción para conocer parte del objeto de la demanda unilateral presentada por Guyana incluidos aspectos de la controversia territorial decisión insólita y difícil de entender que de entrada rechazamos no sólo por ser contraria a derecho y lesiva de principios cardinales como el de inmunidad de jurisdicción sino por encima de todo por amenazar intereses vitales de la República Bolivariana de Venezuela y la estabilidad de la región considerando que frente a esta infamia a Venezuela se le presenta un nuevo desafío que demanda de todos los sectores que integran la nación el más alto e inexpugnable compromiso con sus valores republicanos y su integridad soberana bajo la égida de la mayor unidad nacional y del deber histórico de la defensa de sus derechos soberanos de su pueblo y de nación libre e independiente cuyo mandato constitucional consagra en aras de una sociedad democrática participativa y protagónica multietnica y pluricultural cuyos valores son la libertad la independencia la paz la solidaridad el bien común la integridad territorial la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones acuerda primero rechazar la decisión de la corte internacional de justicia del 18 de diciembre de 2020 por ser lesiva potencialmente a los intereses esenciales de la república en la resolución amistosa de la controversia territorial entre la guayana esequiva sobre la guayana esequiva y en consecuencia desarrollar intensivamente todas las estrategias y competencias del estado venezolano para la mayor prevención y defensa de sus derechos soberanos conforme a la constitución de la república bolivariana de venezuela el derecho internacional y el acuerdo de ginebra segundo ratificar junto a todos los sectores del estado su absoluto rechazo a la decisión de la corte internacional de justicia del 18 de diciembre de 2020 que sin haber contado jamás con el consentimiento de un estado soberano dice tener jurisdicción en una demanda unilateral incuada por la república cooperativa de guyana sobre la validez del laudo abrital de 1899 con lo cual contraria al derecho internacional público su propia doctrina y jurisprudencia tercero reconocer la labor de la comisión presidencial sobre asuntos limítrofes y protección de la fachada atlántica creada en julio de 2015 dentro de la cual destaca la labor del ministerio del poder popular para la defensa la cual ha abordado con estricto apego a la constitución la defensa de vida y protección sumamente eficaz de la fachada atlántica así como ha presentado las más altas propuestas normativas para reforzar la garantía soberana de nuestros espacios geográficos cuarto crear una comisión especial de la asamblea nacional que dialogue y colabore con la comisión presidencial que se denominará comisión especial para la defensa del territorio de la guayana esequiva y la soberanía territorial la cual se abocará de inmediato a la articulación de vida con todos los poderes públicos del estado para la defensa de los derechos irrenunciables de venezuela sobre el territorio de la guayana esequiva y propiciará las más amplias y plurales convocatorias a todos los sectores nacionales concernidos académicos jurídicos históricos y a todos aquellos que puedan sumarse a este movimiento nacional así como aportación de propuestas en el ámbito de sus competencias constitucionales en particular sobre temas relacionados con el territorio su ordenación nacionalidad pobladores originarios cultura protección ambiental defensa soberana desarrollo social y energético protección de las aguas y recursos naturales comunicación y movilidad quinto brindar el máximo apoyo a la política exterior liderada por el presidente de la república nicolás maduro moros manteniendo canales fluidos de permanente comunicación y asesoramiento mediante la generación de estudios presentación de propuestas y apoyos a la gestión de un gran despliegue de nuestra diplomacia de paz para llevar la verdad de venezuela al mundo verdadera víctima de uno de los despojos territoriales más agraviantes cometidos por el imperio británico en su historia sexto solicitar a las instancias y órganos internacionales correspondientes ceñirse el estricto apego y vigencia del acuerdo de ginebra de 1966 como único instrumento jurídico válidamente depositado en la organización de las naciones de las naciones unidas para conocer y resolver esta controversia territorial mediante negociaciones pacíficas que conlleven a una solución práctica y satisfactoria para ambas partes séptimo respaldar al presidente de la república para que siga llevando adelante todas las acciones diplomáticas jurídicas y políticas conforme a la constitución necesarias para seguir resguardando los derechos soberanos de venezuela así como su inmunidad de jurisdicción y su soberanía territorial en particular que se acentúe el camino de las negociaciones amistosas y directas de la forma amplia con la república cooperativa de Guyana y contar con la asistencia mediante buenos oficios del secretario general de la ONU quien se debe al fiel cumplimiento de sus responsabilidades octavo acompañar al ciudadano presidente de la república en su llamado a la república cooperativa de Guyana para retomar las negociaciones amistosas como único camino para avanzar en la solución de esta la controversia territorial sobre la Guyana Esequiba hasta alcanzar el arreglo práctico y mutuamente aceptable que su texto taxativamente propugna noveno dar publicidad al presente acuerdo por el poder legislativo Jorge Rodríguez Gómez presidente de la asamblea nacional Iris Valera primera vicepresidenta Didalco Bolívar segundo vicepresidente es este el acuerdo que presentamos que presenta el bloque de la patria no solo ante este parlamento sino ante el país en búsqueda de esa unión necesaria de quienes amamos la patria y de quienes prefieren repartirla en pedacitos se requiere la unidad de toda Venezuela de todos los venezolanos y las venezolanas en la defensa integral de nuestro territorio gracias señor presidente gracias compañeros diputados muchas gracias diputado Diosdado Cabello Rondón por dar lectura de esta propuesta de acuerdo por favor ciudadanas secretarias sírvase distribuir el acuerdo por medios electrónicos recordemos que estamos enfrentando la peor pandemia en el último siglo que ha sufrido la humanidad y cualquier medida no es suficiente para prevenir la diseminación por distintas vías del virus por COVID-19 de manera que por medios electrónicos a través de correos electrónicos y grupos de whatsapp vamos a distribuir no solamente esto sino otros documentos que tengan que ser dispuestos a la consideración de las diputadas y diputados por favor diputado Timoteo Sembrano sirve tomar el derecho de palabra y no le quitaremos el tiempo que utilizó el diputado cabello para leer el acuerdo sería el sistema uruguayo que se le da del tiempo de uno a otro diputado que lo requiera bueno gracias presidente colegas diputados quería que se leyera el acuerdo o el proyecto de acuerdo porque ese es el primer punto en que esta asamblea demostrándole al mundo que logra tener un acuerdo en torno a un problema de estado de un tema tan grueso como es esta controversia no verán en este debate del lado nuestro una oposición irracional una oposición que no considere los grandes temas nacionales sino que por el contrario queremos impulsar que en estos temas nacionales de envergadura podamos dejar de lado la controversia política y ser capaces encontrarnos ser capaces de acordarnos por el bien de la nación ser capaces de lograr políticas de estado y creo que la asamblea está obligada a eso esta asamblea esta no es cualquier asamblea ya hablaremos en otra oportunidad de la significación que tiene esta asamblea nacional ya lo señalaba el profesor y colega diputado escarrar la geopolítica lo que ha ocurrido en la corte no requiere de un examen si se quiere tanto histórico porque a lo largo de la historia los derechos de los venezolanos sobre el exequivo han sido claros no es lo que a partir de ahora en una nueva en un nuevo intento por despojarle a Venezuela de su territorio inventan en la aplicación solicitada por Guyana del artículo 53 de la corte en la cual la corte se considera competente para decidir el fondo de la controversia pero es que resulta que el artículo 53 es sólo para aquellos es aplicable sólo aquellos estados que forman parte del tratado que reconocen esa instancia Venezuela no lo ha hecho hay una interpretación torcida del artículo 53 para poder justificar traerse de nuevo el laudo de mil novecientos de mil ochocientos noventa y nueve es decir ahí está sin duda alguna la mano metida de un punto que dice el acuerdo de las transnacionales ahí es donde interviene torciendo ese artículo 53 del tratado que le da vida a corte internacional de justicia por eso la estrategia no puede ser colegas diputados a lo largo del tiempo la estrategia no puede ser la que hemos tenido que respondía a esos momentos no la podemos quizás repetir hoy porque fíjense ustedes si la corte hoy toma una decisión y nos despoja del territorio quien ejecuta esa decisión es el consejo de seguridad fíjense ustedes por donde va entonces la estrategia debe ser otra en primer lugar advertir al consejo de seguridad de esta situación porque entre otras razones aquí está involucrado la seguridad hemisférica la paz mundial yo quisiera leer unas propuestas que veremos cómo se pueden incorporar como una decisión de la asamblea no sé si al acuerdo o un adentro que tengamos porque compañeros colegas diputados lo que está ocurriendo con esta nueva remetida contra Venezuela es extremadamente grave Venezuela debe advertir al consejo de seguridad de la ONU sobre las irregularidades que venimos que viene cometiendo la corte hay irregularidades en la corte bien lo registró el colega diputado escarraja declarar competencia para una controversa territorial sin el consentimiento del estado venezolano tratar de revivir el ineficaz inaplicable e inejecutable lado arbitral de París de 1899 que perdió firmeza con los vicios en el compromiso arbitral tratado de Washington de 1897 donde excluyeron y trataron como colonia de Estados Unidos a Venezuela de ahí viene de allí viene de ese laudo de de ese tratado de 1897 que nos trataron como una colonia de Estados Unidos ahí empieza el despojo que se produce después en 1899 tratar de resucitar el laudo de 1899 fruto de actos fraudulentos que nunca puede producir efectos jurídicos máxima aún cuando fue derogado por voluntad de los Estados partes y su eventual y sus eventuales efectos se dieron por desestimados por Venezuela y Guyana al reconocer que es nulo e írrito mediante el acuerdo de Ginebra de 1966 mayor fuerza jurídica imposible cuando le niega la aplicación práctica al acuerdo de Ginebra de 1966 pretendiendo con una decisión judicial sustraer a Guyana del cumplimiento de sus obligaciones internacionales de resolver el diferendo territorial de manera amigable o por los mecanismos de arreglo pacífico de controversia previstos en el artículo 33 de la corte de la ONU ese artículo se aplica secuencialmente no puede tomar la solución jurídica el secretario general de Naciones Unidas que es la última opción que tiene el artículo 33 es secuencial la aplicación del artículo subierta el orden jurídico internacional la corte al permitir que Guyana deje de cumplir de buena fe el tratado vigente acuerdo de Ginebra de 1966 para aplicar un laudo arbitral fraudulento inejecutable y sin carácter de cosas de cosas juzga plena por expresa voluntad de las partes la demanda de Guyana debe ser declarada improcedente de oficio por la corte de pleno derecho in limine litis por los vicios del fraudulento título que sostiene la demanda y por la incompetencia del tribunal de la Haya la corte pone en riesgo la paz y la seguridad regional y mundial al pretender decidir la controversia de manera unilateral a espalda de Venezuela para luego pedirle al consejo de seguridad de la ONU que avale el despojo territorial contra Venezuela abusando del artículo 53 del estatuto de la corte es decir torciendo en una interpretación un artículo que no es aplicable a un país que no ha reconocido el tratado ni siquiera en acuerdos multilaterales yo diría entonces colegas diputados que como ustedes ven tenemos que si el camino que está señalando el acuerdo pero no es suficiente ese camino tenemos que ir a más tenemos que involucrar a este país lo mejor nos tocará ir a cada pueblo a cada casa a buscar una firma que rechace que los ciudadanos rechacen la decisión de la corte a la propia corte y al mismo consejo de seguridad es verdad esto es un tema de estado que debemos involucrar a toda la sociedad y por eso celebramos quiero decirle presidente que esta bancada celebra esa comisión tener los objetivos claros saber la ruta que debemos continuar en que debemos avanzar todos es también muy importante no es suficiente la ruta marcada en el comunicado hay que ir hay que avanzar en otros puntos y construir una ruta mucho más potente importante y esa será una tarea ingente de esta comisión muchas gracias colega diputado señor presidente muchas gracias al ciudadano diputado timoteo zambrano por sus reflexiones yo creo que hay dos conclusiones que podemos ir entresacando de las intervenciones que hasta ahora se han suscitado una de ellas es la necesidad de aprobar un acuerdo y hagamos esfuerzo para que sea un acuerdo unánime a ser publicado en rechazo a esa maladada sentencia de una supuesta corte que no tiene jurisdicción sobre los asuntos de Venezuela y sobre su territorio y el segundo creo que es más tema de discusión para la comisión es decir algunos de los elementos que he escuchado de los colegas diputados tiene más que ver con el fondo de la discusión de esa comisión especial que se ha conformado el día de hoy yo invitaría a los diputados que participaron en el debate que se integren a esa comisión para que el debate se pueda dar de manera más profusa y más profunda y en consecuencia se presente las conclusiones de esa comisión dos cosas aprobar el acuerdo y iniciar en profundidad las discusiones de la comisión tiene la palabra en este punto relacionado con el acuerdo contra la sentencia de la corte internacional de justicia no tenemos a nadie más anotado en el derecho de palabra el diputado Earle Herrera digo no tenemos a nadie más anotado en el derecho de palabra después del diputado Earle Herrera si nadie más se va a anotar en el derecho de palabra cerraríamos con él adelante diputado Earle Herrera joven diputado con permiso por favor me quito el tapo para para respirar un poco mejor antes de como estoy un poco un poco afónico antes de de subir esta tarima un amigo mío me decía ya bueno no tan amigo porque me dijo tú eres juridiconsulto como los que han hablado son expertos en esta materia me dijo y vas a hablar en latín ni soy juridiconsulto ni voy a hablar en latín lo que pasa es que el exequivo no es solo un problema jurídico no es solo un problema histórico no es solo un problema económico es además un problema profundamente humano y profundamente político yo traí un libro que se llama lo escribí cuando cuando tenía 22 años y mi vida tenía más sentido sentido bueno sentido del tacto digo de la vista ojo el libro se llama ¿por qué se ha reducido el territorio venezolano? que fue una tesis de pregrado y eso fue lo que me convirtió en experto en esta materia yo hice una tesis para graduarme pero no para andar dictando cátedra me llamó la atención que siempre me ha ocurrido cuando a mí me tocaba hablar en los actos leen el artículo del tiempo pero no se lo leyeron a escarrar ni se lo leyeron a pintos pero bueno yo voy a respetar el artículo buenos días ciudadanos presidentes vicepresidentas vicepresidentes colegas diputados diputadas y diputados que vienen a esta segunda sesión por segunda vez en este recinto a mí me da una serie de sentimientos encontrados porque aquí donde se reafirma la soberanía de la patria se han cometido también los más lesivos actos de traición a la patria no hace mucho ocurrió aquí y sobre este problema del esequivo cuando me llamó el diputado compatriota Pedro Carreño para hablarme del orden del día yo estaba escribiendo que es una forma que he conseguido de perder el tiempo yo me la paso en esa perdera de tiempo y estaba escribiendo una crónica titulada el pez que fuma y la titulada por lo siguiente porque estaba viendo los hechos que estaban ocurriendo en el Capitolio de los Estados Unidos y me recordaron lo que ocurrió en Venezuela cuando le dieron el golpe al presidente Hugo Chávez en el año 2002 cuando yo diga Hugo Chávez aplauda aplausos la patria sigue leales siempre pero compatriota yo estaba escribiendo el pez que fuma por lo siguiente ayer cuando se ingresó al Capitolio hubo uno de estos anglosajones blancos que entró donde queda la cámara de representantes se sentó en el puesto de la señora Nancy Pelosi que es la la presidenta de la cámara de representantes y puso los pies sobre el escritorio cuando le dieron el golpe a Chávez en el año 2002 un actor de televisión de cuyo nombre no voy a acordarme por respeto a esta cámara entró al ministerio de la defensa se sentó en el escritorio y puso los pies sobre la mesa del ministro de la defensa la imagen más o menos se me cruzaron porque este señor el título salió en el periódico nacional de la época y reseñó ese hecho con una foto de él y decía el pez que fuma por dos razones una primera lectura es que él estaba fumando la segunda lectura es que él fue protagonista de una película de nuestro querido y gran Román Chalbó titulada el pez que fuma y entonces viendo esas dos imágenes veo que en ese en ese asalto al congreso al capitolio de los Estados Unidos en ese momento había muerto una persona creo que ya van cuatro y recordé que aquí también en el congreso de Venezuela en 1848 doctor Esquerra también invadieron estos espacios un 24 de enero un mes de enero asesinaron a tres diputados a un sargento salió herido y entre los las personas heridas estaba un gran es decir un gran jurisconsulto venezolano llamado Santos Michelena Santos Michelena fue junto con el señor Pomba de Colombia el autor de un proyecto de tratado de acuerdo para los límites con Colombia que quizás ha sido el más ventajoso en toda la historia republicana de nuestro país y que fue rechazado por el congreso de la época si ese acuerdo se aprueba Colombia no tuviera que estar reclamando nada en el golfo de Venezuela porque las fronteras empezaban en la vela en la vela como se llama en el cabo de la vela en el cabo de la vela y no en castillete como después ocurrió gracias a otro laudo pero ese negociador fue asesinado en ese asalto al congreso en el año de 1848 y entonces se me cruzaban las imágenes y recordaba una frase de de mis años de juventud cuando leía los libros de Carlos Mars donde él decía citando a Hegel que la historia se repite dos veces una como tragedia y otra como comedia una como farsa y otra como tragedia y aquí en esta asamblea nacional y en este caso el exequivo se ha venido repitiendo más como tragedia poco como farsa porque una señora que fue representante del presidente saliente de esta asamblea que se autoproclamó presidente de la república le pidió a todos los miembros de ese supuesto gobierno designado en los Estados Unidos y por la Unión Europea que no se hablara estas fueron sus palabras del exequivo de Guyana porque perderíamos el apoyo del gobierno de Guyana y del Reino Unido y de todos los países que conforman el Commonwealth esa señora y entonces en esta asamblea en la asamblea pasada nadie pidió la palabra para reclamarle al presidente de este parlamento como es eso que su representante ante el Reino Unido hablaba del exequivo de Guyana y eso compatriotas si revisamos la historia de Venezuela no van a conseguir ustedes un acto de ignominia semejante que ocurrió en estos espacios hace apenas tres o cuatro años y en esta asamblea nosotros tenemos el derecho y la obligación de hacer de verdad a verdad lo que es un lema de que el sol de Venezuela sale por el exequivo que ese sol también brilla aquí en esta asamblea que también brilla en estos espacios y seguía yo revisando como estas ironías de la historia se daban en este caso tan doloroso que es el exequivo que la señora que exigió que no se hablara de esta materia es del apellido Neumann ese apellido ustedes lo buscan en un libro de los años 70 escrito por Domingo Alberto Rangel llamado La oligarquía del dinero y si ustedes buscan todos los oligarcas que aparecen en ese libro como se formó la concentración del capital en este país van a conseguir que son los mismos que en el siglo XIX firmaron un documento para pedirle al gobierno de su majestad británico que se encargara del exequivo porque ellos no podían defenderlo los quienes gobernaban en ese momento en este país pero eso no era la verdadera razón la verdadera razón es que había un señor que venía como un fuego desprendido por los llanos llamado Ezequiel Zamora y a cambio del exequivo Dios Zamora y a cambio de entregarle el exequivo que el gobierno británico detuviera las tropas de la revolución federal y ahora compatriotas ese mismo apellido y aquí en esta misma asamblea se entrega el exequivo se pretende entregarlo se dice que no se hable de lo que es más caro para Venezuela porque la verdad es que si en el siglo XIX había una revolución federal a la que le tenían pánico ahora tienen una revolución bolivariana a la que también quieren detener y de allí vienen los bloqueos yo veía aquí en este libro compatriota y voy a ser breve hasta donde me sea posible la emoción en América Latina compatriota el Reino Unido ya lo dijo el almirante Pinto ha creado enclaves coloniales los va dejando y en todo entre todos los países fronterizos hay estos conflictos una guerra que fue la guerra del gran Chaco entre Bolivia Paraguay más de 100 mil muertos por un pedazo de selva virgen donde ni siquiera sabía que había allí bueno detrás de esa gran guerra después se supo estaban la Estándalo y la Shell y hoy detrás de la señor Neumann hay una empresa llamada la ExxonMobil que es la que está como bien lo señaló Pinto subvencionando toda esta campaña y apoyando al gobierno de Guyana para todas estas cosas que llegan hasta la parte jurídica el poeta Andrés Eloy Blanco que lo citaba ayer el presidente Jorge Rodríguez y lo cito aquí en este libro el poeta Andrés Eloy Blanco en el año 1941 aquí en esta asamblea que era entonces el Congreso Nacional cuando se discutía el tratado de límites con Colombia el poeta dijo las siguientes palabras con aquella brillantez que lo caracterizaba dijo conocemos muy bien la historia de nuestro destino negro conocemos la leyenda que se nos atribuyó Colombia era una universidad Ecuador era un convento y Venezuela era un cuartel dijo pero esta tierra levantizca esta tierra de hombres retrecheros esta tierra que nació en los cuarteles y se creó en los bivaques en una centuria ha perdido la quinta parte de su territorio sin disparar un tiro perdimos territorio por el occidente yo recordaba porque en este libro empieza con una frase que dice a Venezuela le duelen sus fronteras que es como decir a Venezuela le duelen sus costillas y recordaba aquella canción de Alí Primera siento un gran dolor en el costillado nosotros somos responsables de que ese dolor desaparezca y de que nunca más este país sin necesidad de disparar ningún tiro pero que nunca más este país pierde un solo milímetro de su territorio aplausos 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 y cuando ya casi me ahogo compañero un poco porque me falta aire pero mucho más porque estoy muy emocionado me voy a poner el tapadoca me retiro y me voy a respirar el aire del exequivo el aire puro del exequivo muchas gracias aplausos 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 de nuestro maestro Arle Herrera. No habiendo nadie más anotado, apuntado en el derecho de palabra del segundo punto del orden del día, voy a proceder a la votación del acuerdo presentado por el diputado Diosdado Cabello Rondón. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo por aprobar proyectos de acuerdo presentados en rechazo a la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la controversia entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela respecto al territorio del Esequibo, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. 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 Tercer punto del orden del día, ciudadana secretaria, por favor. Tercer punto del orden del día, debate sobre los hechos de violencia y el asalto a la sede del Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica. Es todo, ciudadano presidente. Antes de dar el derecho de palabra a las honorables diputadas y diputados presentes aquí hoy, yo quisiera muy brevemente señalar cómo estamos en presencia de lo que Eduardo Galeano, con un sentido diferente, llamó el mundo al revés. Hay un chiste trágico, trágico para las naciones latinoamericanas, porque lo hemos sufrido a sangre y fuego, que señala que en los Estados Unidos de Norteamérica no hay golpes de Estado, no hay golpes militares, porque no hay embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero lo que estamos presenciando desde el mismo momento en que se realizaron las elecciones presidenciales en el gobierno, para sustituir la presidencia, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, recuerda mucho situaciones promovidas, incoadas, por las distintas administraciones de los Estados Unidos de Norteamérica contra toda la patria grande latinoamericana. Desde aquella frase atribuida a un presidente mexicano que decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, hasta los golpes de Estado, las intervenciones, las invasiones, los asesinatos selectivos, los campos de concentración, la escuela de las Américas. Yo creo que el elemento inicial de este debate debe ser insistir en la posición de Venezuela de no injerencia en los asuntos de otros países. En primer lugar, en respeto a la autodeterminación que cada pueblo, que cada territorio y que cada gobierno en representación de esos pueblos, tiene. Eso debe ser un elemento sagrado, hermanas y hermanos. Y debemos predicar con el ejemplo. Porque Venezuela ha sido profundamente celosa, sobre todo en estos años de revolución bolivariana, celosa de que los asuntos entre venezolanos y venezolanas se resuelven entre venezolanas y venezolanos. De que las controversias políticas, sociales, deben resolverse en el marco constitucional y legal, pero sobre todo en el marco de respeto que tenemos los venezolanos a darnos el gobierno que queramos, las instituciones que queramos y los acuerdos a los que lleguemos. Digo esto porque no cabe uno en el asombro cuando ve, por ejemplo, a el ya saliente presidente de los Estados Unidos de Norteamérica decir que se cometió un fraude en contra de él en las elecciones recientes para elegir presidente. Y el nivel de realismo mágico llegó a tal que incluso se responsabilizó, por supuesto, a la revolución bolivariana de haber cometido ese fraude que provocó la victoria del señor Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Y más allá, lo que estuvo ocurriendo después de esas denuncias es algo que resulta profundamente grave y que nosotros tenemos que ver con muchísimo cuidado. Me refiero a la humanidad entera. Y es que cuando el extremismo político, y principalmente el extremismo político de derecha, asume posiciones importantes de poder, se generan graves desbordamientos. Desde el incendio del Reichstag en 1933, promovido por Adolfo Hitler, para desencadenar la instauración de una de las más tenebrosas dictaduras con signos de extrema derecha que conoce la historia de la humanidad, y todavía está el mundo llorando a millones y millones de vidas perdidas por la acción de ese extremismo, lo que vimos el día de ayer y estábamos viendo en los días pasados son verdaderas muestras de barbarie, de acción bárbara, de violencia, de brutalidad y de psicosis, porque se los tengo que decir cuánto loco se vio ayer en los alrededores del Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuánto psicótico. Expresión verdadera de que es un extremismo que se aleja hasta de las más elementales condiciones de raciocinio, de racionalidad, de posibilidad, de diálogo, de comunicación entre seres humanos. Gente disfrazada de Batman, gente disfrazada de Bisonte, gente poniendo las piernas sobre escritorios que pertenecen a la Presidenta de la Cámara de Representantes. Y yo viendo esas imágenes de antesca, pensaba en lo que había ocurrido en Venezuela exactamente el día anterior. La instalación de un parlamento de 277 diputadas y diputados electos democráticamente por el pueblo de Venezuela. Y pensaba mucho en una frase de mi abuela que decía, cuídate de muchas cosas, pero sobre todo cuídate de hacer el mal, porque siempre se te regresa, siempre se revierte. Y pienso en cuánto dinero invirtió Donald Trump para promover eventos como los que vivió el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de la ciudad de Washington el día de ayer. Pienso en el desembarco de mercenarios. Pienso en la destrucción del Parlamento Nacional. Pienso en autoproclamaciones. Pienso en el robo de empresas de Venezuela. Pienso en el robo de dineros y activos de Venezuela. Pienso en el bloqueo al que esa administración grosera y brutal sometió al pueblo de Venezuela. Y digo, y lo digo con tristeza, no lo digo con ánimo de revancha, y digo, ojalá que esté probando ese pueblo hermano, el pueblo de Estados Unidos de Norteamérica, pero sobre todo no me refiero a ellos, sino a los líderes políticos de Estados Unidos de Norteamérica. Ojalá que esa administración de una sopa de su propia medicina los llame a la reflexión, los llame a la parsimonia y sobre todo los llame al diálogo. No solamente entre ellos, no solamente entre representantes de una sociedad que evidentemente está a las puertas de situaciones de escalada violenta, de portes de armas largas, de manera absolutamente impune por las calles de los pueblos y las ciudades de Estados Unidos de Norteamérica, sino que vean lo que ha pasado cuando incurren en ese tipo de prácticas en otros países, sobre todo en países del continente americano. Es un llamado a tender la mano también quienes hemos sufrido por tener embajadas de Estados Unidos de Norteamérica en nuestros países. Es un llamado a decir, nosotros logramos levantarnos desde la violencia, nosotros logramos evitar el desbordamiento de la violencia y evitamos también que el objetivo de la pelea de perros, es decir, que en Venezuela hubiera una guerra civil para destruir no solo a nuestras instituciones, sino también a nuestros habitantes y a nuestro territorio, se hizo por un apego estricto a lo que aquí está contenido. Es un llamado también a decirnos y expresar nuestra solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y a decir que se debe ser mucho más estricto con el tratamiento que se le da a los extremismos ha sido absolutamente impune los llamados que ha hecho la administración de Donald Trump a que empiecen a matarse hermanos con hermanos, hermanas con hermanas, por razones tan bárbaras como el color de piel, como una supuesta condición de elegido del pueblo de Dios. Nosotros, que no somos de ningún color porque somos de todos los colores, podemos decir dos cosas en este momento, solidaridad y en segundo lugar, encuentro. Hay una profunda división en el ser social del pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica en este momento. De esa profunda división se han aprovechado factores del extremismo de derecha o que se colocan en el extremo derecho del ejercicio de la política. Y ese extremismo es profundamente peligroso porque acaba con la institucionalidad y recurre a la barbarie. Debemos, desde este Parlamento, hacer un llamado para que se recupere la parcimonia, el buen sentido, para que la psicosis sea recogida, para que la psicosis sea tratada y no ocurra en el seno de los Estados Unidos de Norteamérica hechos dolorosos como los que ellos han sembrado a lo largo de nuestra historia en nuestros países. Queridas diputadas, queridos diputados, cuando esgriman sus derechos de palabra, yo les pido que lo hagamos desde la mirada de la compasión, desde la mirada del respeto, desde la mirada de la denuncia, pero también desde la mirada del aporte y la propuesta y la mano tendida al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. En este punto tiene el derecho de palabra el diputado Julio Chávez. Adelante, diputado Chávez. Solicita permiso para hablar desde la tribuna de oradores. Conseguido, diputado. Gracias. Gracias. Buenas tardes, compañeros presidentes, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Queremos, por supuesto, desde la bancada del bloque de la patria, darle un saludo a todo el pueblo venezolano y, en primer lugar, decir de manera clara que esta bancada acompaña y respalda en todas sus partes el comunicado oficial que ha emitido nuestra Cancillería en torno a la situación presentada en los Estados Unidos de Norteamérica. Condenar la polarización política y el espiral de violencia que refleja la profunda crisis por la que actualmente atraviesa el viejo y decadente sistema político y social de los Estados Unidos. Parece lo mismo que han generado en otros países con sus políticas de agresión. Viendo estas imágenes, compañero presidente, de lo que ocurrió con el asalto de manera violenta al Capitolio de los Estados Unidos, es la quinta situación de violencia que se presenta en el Capitolio y que lamentablemente como consecuencia de ello han fallecido hasta ahora cuatro personas, decenas de heridos, a nosotros y a nosotras nos viene a la mente toda esa ese estudio toda esa historia de golpes de Estado en América Latina que los Estados Unidos de Norteamérica en efecto a partir de sus misiones diplomáticas fue desarrollando y tenemos que decir acá que en efecto como consecuencia de la acción injerencista de los Estados Unidos se derrocó el gobierno de Jacobo Arbenz 1954 en Guatemala, se derrocó posteriormente el gobierno de Juan Bosch en República Dominicana 1963, el gobierno de Joao Aguilar en Brasil 1964, el gobierno de Salvador Allende en Chile 1973, Maurice Bicho en Granada y los últimos en América Latina el derrocamiento de Manuel Zelaya, el derrocamiento apoyado por los Estados Unidos de Norteamérica del presidente Fernando Lugo y la participación directa en el año 2002 del embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Caracas en Venezuela, Charles Chapiro dirigiendo todas estas operaciones injerencistas. Creo que eso forma parte de esa historia de golpes de Estado, pero hay que sumar también las invasiones militares que los Estados Unidos de Norteamérica ha infringido a países del Medio Oriente. Recordemos el caso de Libia, de Irak, de la propia Siria. Eso que pudimos ver los venezolanos y las venezolanas con mucha preocupación tiene que ver con que ese legado de los llamados padres fundadores de la democracia norteamericana nunca planteó una democracia en términos de igualdad de oportunidades y de derecho. Todo eso que hemos venido observando en los últimos tiempos de asesinatos de afrodescendientes de líderes estadounidenses se corresponde con la decadente sociedad norteamericana que sobre la base de eso que se llamó la doctrina del destino manifiesto, esa creencia de que las minorías blancas están predestinadas a gobernar y a dirigir a las grandes mayorías de afro estadounidenses de latinos esas enormes desigualdades que se han creado en el seno de la sociedad norteamericana esa deslegitimación de un sistema electoral tal y cual como ha sido denunciado por el propio señor Donald Trump creo que se corresponde con ese estado de decadencia que hoy sacude los cimientos de la sociedad norteamericana regresaron los actos de terrorismo o se le devolvieron los actos de terrorismo y de guarimba a quienes en muchos países de América Latina incluyendo Venezuela los apoyaron los financiaron lo estimularon como fue el caso concreto que nos tocó padecer a los venezolanos y venezolanas en los actos de terrorismo del 2013 14 17 creo compañero presidente que esa situación de la pandemia del COVID 19 en los propios cimientos de la sociedad norteamericana más del 64% de los 361 mil fallecidos en los Estados Unidos como consecuencia del COVID 19 son en su mayoría poblaciones afrodescendientes poblaciones de latinos porque en efecto no ha habido una política de atención integral en los temas de salud pero esas cosas como decía el profesor Garne Herrera no solamente ocurrieron cinco veces en los Estados Unidos aquí 1848 el gobierno del presidente José Tadeo Monagas propició un asalto y como consecuencia murieron cuatro parlamentarios hace 200 años quizás casi 200 años por eso para nosotros y nosotras y al final leo por supuesto el proyecto de acuerdo pero quería llamar la atención del pueblo venezolano y el pueblo latinoamericano porque no solamente esa expresión de supremacismo se está dando a lo interno a los Estados Unidos no recordemos también que en Brasil que en Bolivia esa maquiavélica conjunción de lo religioso fanático del protestantismo de esa idea de que en Bolivia los indios están predestinados a ser gobernados por las minorías blancas creo que es parte o es una extensión de eso que ha venido ocurriendo en los Estados Unidos y que debe alertar a los pueblos de América Latina pero nosotros desde América Latina le respondemos desde la perspectiva bolivariana este año 2021 estamos prestos a conmemorar a reivindicar los 200 años de la campaña de Carabobo y en consecuencia y dándole continuidad a los encuentros a las discusiones a los debates que se han propiciado en Venezuela y en otras partes entre los partidos progresistas movimientos sociales nosotros seguiremos convocando al diálogo pero también a ponernos de acuerdo para impedir el avance de un modelo fracasado como el modelo neoliberal y en efecto levantar las banderas de la emancipación a lo largo y ancho de la patria grande ya lo decía el padre Bolívar en su oportunidad los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad pero a eso nosotros a ese pronóstico del padre libertador que lamentablemente se cumplió en la historia el comandante supremo Hugo Chávez desde el objetivo número uno del plan de la patria le da una respuesta contundente histórica del momento a esa pretensión nosotros en el objetivo número uno del plan de la patria ratificamos nuestro compromiso de defender expandir y consolidar el bien más preciado que nos han legado reconquistado después de 200 años que nos han legado nuestros libertadores la independencia nacional paso presidente a leer el proyecto de acuerdo con motivo del punto número tres acuerdo en ocasión de los hechos violentos ocurridos en la sede del congreso de los estados unidos de américa como parte de la crisis política e institucional que afecta a este país considerando que la república bolivariana de venezuela es una nación democrática libre pacífica y amante de la paz así como del diálogo entre los pueblos como acción política central para la construcción de un mundo de pleno respeto a la autodeterminación y la independencia considerando que esta asamblea nacional y el mundo ha sido testigo de los vergonzosos actos de violencia en el seno del congreso de los estados unidos de américa lo cual da cuenta de la profunda crisis política e institucional que afecta a ese país producto de las denuncias de masivo y sistemático fraude electoral teniendo como principal hito la elección presidencial y de congreso acontecida el pasado 4 de noviembre del 2020 considerando que resulta paradójico que el sistema político estadounidense plagado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional hoy ha crecentado en su aberrante doctrina de cambio de régimen y la imposición asesina de medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos libres del mundo actualmente sufra en carne propia la crisis producto de un sistema enfermo que solo ha llevado muerte y desolación a otras naciones especialmente en nuestra América Latina considerando que a pesar de la genocida y sistemática agresión multiforme que el pueblo y las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela hemos sufrido de manos del establecimiento político estadounidense del establecimiento político estadounidense abogamos por la paz y concordia para el pueblo de ese país conforme a nuestros principios patrióticos y bolivarianos y que sean los caminos del diálogo y no de la guerra el tránsito hacia la solución de su profunda y agobiante crisis política e institucional acuerda primero exhortar al pueblo de los Estados Unidos de América a cesar la espiral de violencia que hoy acontece en esa nación así como hacer el llamado a la cordura y al encuentro de caminos de diálogo institucionales y pacíficos para la resolución efectiva de su severa crisis política e institucional segundo ofrecer desde esta asamblea nacional nuestros humildes esfuerzos para contribuir a la construcción de caminos democráticos que contribuyan a resolver la crisis política e institucional en los Estados Unidos tercero hacer entrega del presente de acuerdo al poder ejecutivo nacional cuarto publiquese el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en la asamblea nacional en caracas a los siete días del mes de enero del 2021 año 210 de la independencia 161 de la federación y 21 de la revolución bolivariana cúmplase doctor Jorge Rodríguez presidente doctora Iris Valera primer vicepresidente Vidalco Bolívar segundo vicepresidente Rosalba Gil secretaria Inti Hinojosa subsecretaria es todo compañero presidente gracias muchas gracias diputado Julio Chávez toma el derecho de palabra el diputado Jason Guzmán solicita el uso de la tribuna de oradores se le concede con su permiso me voy a retirar el cubrebocas trataré de ser lo más breve posible por el tema de la hora pero quiero saludarlos y saludarlas en nombre del pueblo merideño en nombre de ese pueblo disculpe ciudadano diputado agradezco un poco de silencio de la cámara por favor gracias señor presidente saludarlos en nombre del pueblo merideño a todos los honorables diputados y diputadas a nuestra junta directiva lo que vimos el día de ayer en los estados unidos es parte de una crisis avizorada de la que nos advertía nuestro comandante supremo hacía mucho tiempo y que es parte del debacle de un sistema de un modelo que ha pretendido dar lecciones de democracia al mundo ese modelo de confrontación que quiero comenzar por describir a dos sectores en confrontación que no es la clase popular o que no es el pueblo humilde de los estados unidos que irrumpió en el hemiciclo de la cámara de diputados sino que es un sector del terrorismo financiado por los estados unidos que buscando en la confrontación de los que representan los sectores económicos inmobiliarios confrontados con los que representan el otro sector que es el sector armamentístico del mundo esos son los que se están confrontando nadie puede asumir algún tipo de identidad con alguno de los sectores si nosotros no entendemos lo que allí está pasando porque pudiésemos estar cometiendo el error de tener algún tipo de afinidad con don Samuel como decía el cantor del pueblo no le podemos decir tío a don Samuel porque él no es hermano de nuestra patria y porque cuando al pueblo le faltó el pan esos sinvergüenzas mandaron unos gorilas a bloquear a esta tierra nosotros no podemos sentir identidad por los que que en algún momento tuvieron acciones directas de agresión contra nuestra tierra y por eso quiero solicitar respetuosamente que también así como los organismos internacionales se manifestaron en relación a múltiples hechos no solamente en Venezuela sino en el resto del continente bueno yo quisiera también saber dónde está la posición del señor Luis Almagro y de la organización de estados americanos que guarda silencio y no fija posición frente a las violaciones de cientos de derechos y la violación de la democracia en ese país de la decisión de las mayorías de ese país y de igual forma con el respeto a la determinación de ese pueblo sería bien interesante estudiar o ver el resultado del informe de la señora Michelle Bachelet con respecto de los Estados Unidos porque así como han fijado posición sobre Venezuela sobre Bolivia sobre el Ecuador también deberían fijar posición de respeto de los derechos humanos en los Estados Unidos y no ser cómplices de lo que allí está pasando porque su silencio aturde al pueblo su silencio aturde al mundo porque pudiesen estarse haciendo cómplices de un paso hacia la guerra no hacia la guerra civil en los Estados Unidos sino hacia la guerra en el mundo hay quienes han querido hacer alguna similitud de lo que está ocurriendo ayer de los Estados Unidos con la caída del muro de Berlín tiene diferencias completamente muy distintas sin embargo creo que es importante que nosotros no lo veamos como algo que le está pasando a otro porque nosotros que vivimos la violencia en Venezuela nosotros que fuimos víctimas de esa misma política en la que la derecha una vez sale derrotada en el mundo comienza a utilizar altilugio para desconocer los resultados de la voluntad del pueblo para desconocer el ejercicio de la democracia porque eso fue lo que ocurrió en Brasil eso fue lo que ocurrió en Bolivia recientemente eso es lo que ha ocurrido cuando no encuentran el voto favorable de las mayorías salen al desconocimiento y a hacer autoproclamas como las que nosotros vivimos en Venezuela en el año 2019 pero que van acompañadas de una espiral de violencia como el ejercicio de las guarimbas la del 2014 la del 2017 por eso creo que es importante que nosotros también no perdamos de vista señor presidente en función de respetar la autodeterminación del pueblo norteamericano que nosotros tampoco perdamos de vista que esos actores de la violencia calificados por muchos de los actores norteamericanos y lo digo bien actores porque no son líderes políticos son actores lo que vimos ayer fue una película de unos actores esos actores también son parte de los mismos que firmaron un contrato para asesinar a nuestro presidente de la república Nicolás Maduro son de esos mismos actos terroristas que fueron copartícipes de Silvercore para buscar asesinar a varios de nuestros dirigentes y que no son de los actores que no son no puede pasar por debajo de la mesa y nosotros creer que lo que allá ocurre es distinto de lo que aquí intentaron hacer más bien por el contrario creo que si hay algo muy importante que relata esa propuesta de acuerdo que presentó el diputado Julio Chávez como un elemento aleccionador con la humildad que caracteriza al pueblo venezolano es que nuestro presidente Nicolás Maduro que ha sido el principal promotor del diálogo tiene muchísima moral para decirle al mundo cómo es que los conflictos internos de un país se resuelven convocando al diálogo y nosotros invocamos a ese ejercicio de nuestro presidente Nicolás Maduro para llamar al diálogo en los Estados Unidos y que resuelvan sus diferencias internas gran tarea que tiene el señor Joe Biden para asumirla como un compromiso de diálogo no solamente dentro de sus fronteras sino también hacia afuera porque esa agresión que nosotros vimos ayer no fue una agresión contra un escritorio o contra la puerta del Capitolio es que esas mismas agresiones también las hemos visto en nuestros pueblos esas mismas agresiones también han pisoteado y han mellado la dignidad de muchos de nuestros pueblos nosotros nosotros no olvidamos lo que pasó con Salvador Allende nosotros no olvidamos lo que ha pasado con los pueblos que fueron víctimas de ese tipo de agresiones por eso creo que es importante seguir invocando a ese espíritu de respeto como nosotros lo hemos exigido el respeto a nuestra constitución a nuestras leyes incluso a los métodos democráticos que son distintos en Estados Unidos a los de Venezuela respetamos sus métodos pero sobre todo pedimos que se respete la voluntad de las mayorías que se respete la voluntad de los pueblos y que se respete la voluntad de la autodeterminación porque en 1823 cuando James Monroe lanza la doctrina América para los americanos no era otra cosa sino que una doctrina temerosa de la gran victoria que obtuvimos en Venezuela en 1821 cuando salimos victoriosos en Carabobo cuando nuestro libertador Simón Bolívar consolidó nuestra independencia y los norteamericanos creyeron que nosotros íbamos a ir por ello nosotros no pretendemos ir por los Estados Unidos nosotros queremos que se respete nuestra soberanía nuestra independencia y que los pueblos del mundo puedan decidir su futuro eso es todo lo que pedimos y humildemente quisiera despedir con la tercera estrofa del himno de la República Bolivariana de Venezuela que nos dice que la América toda está unida con lazos y si en algún momento el trompismo levanta la voz seguir el ejemplo que el pueblo de Bolívar dio muchas gracias muchísimas gracias a nuestro joven diputado del Estado de Mérida Jason Guzmán sigue en el uso del derecho de palabra la diputada del Estado de Nueva Esparta Carola Chávez del derecho de la palabra como no micrófono para la diputada Chávez por favor adelante diputada buenas tardes compañeros yo estaba oyendo los discursos de los que me antecedieron y estaba pensando en todo lo que vi ayer en la televisión Estados Unidos es un país que yo conozco bien porque yo tuve en mi vida la oportunidad de vivir durante 10 años allá y yo veía lo que estaba viendo en la televisión ayer y me parecía estar viendo un programa de los Simpsons y no quiero hacer burla de esto porque hay una hay una tragedia humana muy grande detrás de todo pero yo veía todas aquellas imágenes y como me comentaba mi amigo Roque Valero esta mañana decía lo que faltó fue el platillo volador que se posara encima del Capitolio los disfraces había un hombre con unos cuernos la simpatía de la policía frente a los agresores de la institución era todo como una mala película como esas películas de Hollywood que nos presentan todo el tiempo y que nos acostumbramos nosotros a ver como la normalidad que ellos nos quieren imponer generalmente esas películas tienen escenarios en nuestros países esta vez les tocó el país de ellos a mí me dio mucho mientras veía esas imágenes yo iba repasando lo que yo conocía de la sociedad estadounidense y se lo estaba comentando a unos amigos que estaban conmigo allá y al final lo que sentía era una profunda compasión porque el pueblo estadounidense es un pueblo secuestrado un pueblo esclavizado ahí hay un sistema de esclavitud moderno disfrazado que se logra a través del endeudamiento allí nadie tiene nada a menos que sea a través de una deuda y esa deuda los obliga entonces a acceder a todas las condiciones terribles laborales que se les imponen para sostener ese estilo de vida que ellos llaman el sueño americano el sueño americano no existe el sueño americano cuesta mucho cuesta vida el sistema americano el sistema estadounidense no es americano es estadounidense deshumaniza la gente desde chiquitico en el colegio los compañeros no somos compañeros somos competidores somos rivales el acceso a la universidad se basa en la competencia entre los compañeros no hay colaboración diputada disculpe diputada voy a ahora sí exigir silencio por parte de las diputadas y diputados y respeto la intervención de la diputada carola chávez gracias decía que es un sistema que deshumaniza desde el principio desde la entrada al colegio la colaboración entre los compañeros no está permitida es un síntoma de debilidad la competencia el más fuerte es el sistema de ese el más apto que no es el más apto es el más fuerte el más el más golpeador los vecinos no son vecinos los vecinos son personas sospechosa porque hay un sistema de demandas civiles que te permite a ti demandar a tu vecino por equis cantidad de dólares si su perro ladra mucho tú puedes alegar que te causó daño emocional y hay tribunales que aceptan eso entonces nadie confía en nadie es un país que deshumaniza al punto de que la maternidad es un proceso la maternidad y la paternidad es un proceso que dura 18 años cuando yo estaba embarazada de mi hija la gente me felicitaba y me decía bueno por los próximos 18 años a los 18 años caduca la maternidad y caduca la relación de padres e hijos me enseñaron en mis clases prenatales a vendarme los pechos para no producir leche porque el acto de amamantar es un acto lascivo y así vive esa gente viven en un mundo de opresión que ellos no 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 identifican ellos compraron un cuento de que son el país de la libertad ellos viven en una isla porque el resto del mundo es una cosa difusa ellos no saben ubicar ningún otro país en un mapa de hecho no saben ubicar los propios estados de su propio país en un mapa ellos viven en pequeñas islas y yo veía todo esto que les está pasando y me daba mucha lástima porque el nombre de los estados unidos es un nombre ilusorio los estados unidos es un país fragmentadísimo un país que tiene cientos de divisiones y muchas de ellas irreconciliables un país donde el 1% tiene sometido al 99% incluso los estadounidenses que se sienten que han triunfado en la vida y que han alcanzado algo siguen siendo sometidos por ese 1% que no tiene ningún tipo de compasión en el año 2008 con la crisis inmobiliaria aquel desastre que hubo a nivel mundial el sueño americano finalmente murió las personas que hicieron su tarea las personas que hicieron todo lo que había que hacer según la norma de capitalismo maravilloso y del sueño americano se encontraron con que se quedaron sin sus casas que no valió la pena estudiar que no valió la pena haber pagado las deudas a tiempo que no valió la pena nada se encontraron con que les redujeron los salarios a la mitad se encontraron con que sus planes de pensión y de futuro para los que habían trabajado y habían ahorrado se habían desaparecido y ese es los Estados Unidos que tenemos hoy es un país sin es un pueblo que no tiene ni esperanzas ni liderazgo entonces pasa lo que pasó ayer ayer estaba el búfalo mojado esto y había mucho de yo sí creo que había mucho de conspiración y había algo preparado ahí pero también sé que mucha gente muy desasistida muy abandonada blancos unos blancos que allá llaman le dan un nombre grotesco es white trash white trash es basura blanca son los blancos pobres es el peor pecado porque ser negro pobre es normal para ellos pero ser blanco pobre son unos fracasados más fracasados y esos blancos pobres pusieron sus esperanzas en este loco anaranjado que que es Donald Trump entonces me daba mucha lástima ver todo lo que estaba viendo y lo único que yo puedo pedir es que ojalá que ese pueblo consiga un liderazgo Obama les ofreció ese liderazgo cuando se lanzó la primera vez y yo recuerdo la ilusión de esa gente yo me acuerdo la toma de posesión de Obama detrás de un cristal así de blindado y la gente lloraba como imaginando que algo bueno les iba a pasar porque acababa de pasar lo del 2008 la crisis bancaria y Obama no no fue Obama los traicionó y después de aquel momento de posibilidades y de esperanza lo que vino fue lo que ya vimos que vino y y yo nada yo lo único que puedo pedir porque conozco a a mucha gente en ese país es un país hermoso es un país enorme es un país con gente buena mucha gente buena que está sometida es una gente que está prisionera en el sistema más criminal que ha conocido la historia yo pediría eso compasión y que la vida les ofreciera un camino para que ellos pudieran de verdad poder ser esa gran nación que ellos dicen que son que no son y que podrían llegar a ser eso es todo gracias muchas gracias querida diputada continúa en el derecho de palabra el diputado Javier Bertucci solicita permiso para hablar de la tribuna de oradores y se le concede buenas tardes presidente directiva colegas diputados la bancada de la oposición pues rechaza categóricamente los hechos de violencia ocurridos en el día de ayer en el Capitolio en los Estados Unidos de Norteamérica y lo rechazamos categóricamente porque estamos convencidos de que la violencia lo que genera es más violencia y no genera soluciones de ningún tipo sin embargo no podemos caer en la tentación como pueblo de desear al pueblo de Estados Unidos mal o de alguna manera cosechar lo que de alguna forma han sembrado creo que la grandeza de este pueblo venezolano debe ser mayor en este momento un pueblo que se caracteriza por su gran corazón y sus brazos abiertos no puede desearle mal a otro pueblo por todo lo contrario deseamos que esta situación en Estados Unidos se resuelva de la mejor manera y que puedan conseguir el camino hacia la paz una vez más quiero resaltar que la grandeza de cualquier pueblo son sus acciones y la mayor grandeza de un individuo son sus actos de humildad así que nosotros como pueblo pues quiero desearle la mejor o el mejor el mejor futuro a Estados Unidos a pesar de lo que ocurrió en el día de ayer pero quería hacer un análisis de lo que ha ocurrido también en el día de ayer y tal vez hacer un comentario diferente en el sentido de que el día de ayer pues vimos el resultado de lo que es tener un líder radical muy peligroso para cualquier país permitir que un líder radical llegue al poder porque es la consecuencia de estas de estos actos de violencia sin embargo creo que tenemos una no sé si una gran oportunidad pero creo que tenemos una oportunidad en este momento de que han acontecido todos estos hechos y les resalto que es el resultado de que un radical no reconoce su derrota en las elecciones pasadas el 4 de noviembre y que es disparado estos actos por las elecciones que se estaban dando el 5 de enero mientras que estábamos aquí nosotros instalando esta asamblea nacional se estaban desarrollando unas elecciones en el estado de Georgia donde se decidía dos curules en el senado que fueron finalmente ganados por el partido demócrata uno de ellos el pastor Rafael que es un afroamericano proveniente de una iglesia muy famosa la iglesia de Venecer donde también fue pastor el padre de Martin Luther King y Martin Luther King hijo fueron pastores también en esa iglesia de Venecer pues perdiendo estos dos curules en el senado los demócratas pasan a ser ahora también mayoría en el senado de los Estados Unidos y mayoría también en el congreso y digo esto porque creo que es una buena oportunidad para sugerir y proponer desde este lugar que formemos o conformemos urgentemente una comisión especial que permita abordar a esta nueva administración para tratar de entendernos como país y tratar de revertir estas sanciones que nos están haciendo tanto daño creo que es el momento en que esta nueva administración va a estar abierta a nuevos interlocutores y van a estar abiertas a oír tal vez otras voces que antes se negaron a oír y creo que podríamos tener una pequeña oportunidad por eso lo digo no tal vez hagamos tantas expectativas pero podemos tener una pequeña oportunidad con una comisión especial conformada desde la asamblea nacional para tratar de que esta nueva administración oiga otras voces y poder revertir o levantar o al menos flexibilizar las sanciones y permitir de alguna u otra forma que la nueva administración tenga una mejor relación y mejor visión con nuestro país así que es una propuesta que vengo a hacer humildemente con carácter de urgencia porque el 20 de enero el nuevo presidente y la nueva administración toman poder en Estados Unidos y tengo información de que los radicales de este país están haciendo lobby desesperadamente para tratar de influenciar a esta nueva administración no deberíamos permitir que eso ocurra y darle el tiempo necesario para que estas personas hagan lobby y traten de concretar o seguir concretando peores sanciones para Venezuela así que es muy importante que asumamos con carácter de urgencia la creación de una comisión que pueda tratar de influir o influenciar esta nueva administración para lograr finalmente que estas sanciones asesinas como lo hemos visto estas sanciones que han empobrecido y han sumido a nuestro pueblo en la peor crisis de la historia sean levantadas con carácter de urgencia por causa pues del hambre y del frío que tenemos todos aquí voy a terminar y voy a ser breve muchísimas gracias muchas gracias al diputado Javier Bertucci no solamente por sus propuestas y su intervención sino por su generosidad que me permite a mí solicitar excusas a las honorables diputadas y diputados porque estamos ajustando en este momento todos los elementos relacionados con la atención de vida que ustedes se merecen en condiciones de verdadero desastre es decir no solamente intentaron destruir Venezuela sino que en el camino destruyeron al Hemiciclo y al Palacio Federal Legislativo yo voy a presentar unos videos más tarde a través de mis puentes de redes de cómo dejaron la sede de la presidencia estos maulas que estuvieron aquí en años anteriores de hecho mi actual despacho es mi carro porque no puedo ni siquiera entrar a la sede de la presidencia de la Asamblea Nacional el aire acondicionado dañado porque se lo robaron hace tres años hace dos años se robaron también las obras de arte destruyeron los escritorios destruyeron se dejaron nada más una caja con dos ligas de resto todo lo demás se lo llevaron así que les pedimos disculpas porque estamos en esas condiciones de desastre estamos tratando de atender y así lo haremos a partir de los próximos días de las próximas horas a todas ustedes y a todos ustedes ya les informaremos cuáles son las medidas que en ese sentido estamos tomando pero era imprescindible aún en las condiciones en que dejaron esos maulas el Palacio Federal Legislativo que esta Asamblea de Libertad de Diálogo y de Apertura hacia el futuro pudiera sesionar aún en estas condiciones sobre la propuesta que hace el diputado Javier Bertucci será considerada y como quiera que la conformación de comisiones especiales es potestad de la Junta de Directiva en las próximas horas le informaremos al respecto muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Oscar Figuera adelante no lo veo adelante diputado Figuera perdón solicita hablar desde la tribuna de la oradora adelante diputado la mascarilla gracias muy buenas tardes a todas las diputadas y los diputados un gran abrazo de parte del Partido Comunista de Venezuela y de la Alternativa Popular Revolucionaria a todo nuestro pueblo un gran abrazo lleno de salud bienestar buena aventuranza para estar en mejores condiciones de seguir luchando y seguir venciendo en intereses de nuestro pueblo de la soberanía de nuestra patria de nuestros trabajadores y trabajadoras si este es un tema al igual que lo que se trató anteriormente sobre el exequivo y cuya resolución acompañamos muy importante para nuestro país y para nuestro pueblo y para el mundo porque se trata pensamos desde el Partido Comunista de Venezuela y de la PR de abordar este tema a partir de asumir que el modelo de sociedad de desarrollo existente y predominante hoy en el mundo el modelo capitalista de explotación y su fase imperialista está en profunda crisis desde ahí es que nosotros partimos para analizar lo que sucede en los Estados Unidos hay una profunda crisis del modelo de acumulación capitalista y de las potencias imperialistas que se lo imponen al mundo y esa crisis de hegemonía esa crisis de dominación también se presa al interior de las grandes potencias y lo que refería una compatriota diputada hace unos momentos donde de manera muy amplia nos explicaba lo que podríamos decir llamar los efectos de la crisis es así una sociedad fragmentada desestructurada con un proceso de acumulación de concentración del capital y de desarrollo de contradicciones entre las grandes corporaciones transnacionales que se expresa en la disputa del poder eso para nosotros es en esencia lo que está aconteciendo y por tanto no es con llamada de atención a la paz a la tranquilidad al pueblo norteamericano que se va a suborbentar esa situación será en la misma medida que el pueblo norteamericano que su clase obrera que sus trabajadores y trabajadoras que los sectores afrodescendientes latinos de las grandes mayorías del pueblo estadounidense construya una vanguardia y una nueva correlación de fuerza capaz de disputarle a la cúpula política y a los grupos económicos que tanto los demócratas como los conservadores expresan esos intereses capaz de disputarle el poder en los Estados Unidos de esa perspectiva que nosotros consideramos y evaluamos lo que acontece en los Estados Unidos una sociedad que ha que está en crisis un modelo caduco que necesita ser superado por una sociedad distinta que es el socialismo y el socialismo asumido de la perspectiva de la concepción científica de lo que es el socialismo y de lo que significa entonces los intereses que están confrontados en esa sociedad y entonces se tiene que ver lo que acontece en los Estados Unidos con el carácter de clase del Estado norteamericano o sea ¿cuál es el carácter de clase del Estado norteamericano? que se pone de manifiesto en cada oportunidad se pone de manifiesto cuando los afrodescendientes van a protestar ¿qué pasa con los afrodescendientes? los asesinan ¿qué pasa con los latinos? se les discrimina ¿qué pasa con las mayorías populares? se les reprime ¿pero qué sucede con los sectores fascistas? con los sectores que expresan los intereses del capital ¿se les abren las puertas del Capitolio para que ingresen? porque no es verdad que nosotros conocemos lo que sucedió recientemente cuando los sectores las comunidades afrodescendientes a consecuencia del asesinato impune de un nombre importante de sus integrantes se movilizaron sabemos cómo impidieron que se acercara el Capitolio ahora estos ingresan al Capitolio ¿por qué? porque representan los intereses de los grandes grupos económicos que se disputan el poder en los Estados Unidos y que ese poder está haciendo agua ese poder está haciendo agua entonces no es un problema nada más electoral del método electoral que también está en crisis ciertamente y está en crisis porque como aquí se dijo ¿sí? una ¿cómo es que? una persona no es un voto sino un voto se expresa en un colegio electoral que después puede decidir lo que le dé la gana la mayoría del pueblo norteamericano puede votar por un candidato o una candidata como ya ha acontecido y el colegio electoral elige a otro entonces obviamente es un modelo ilegítimo ¿sí? corrompido que está agotado en la propia sociedad norteamericana eso es verdad pero nosotros señalamos que esa verdad en el terreno de lo político tiene una base en lo que respecta a los intereses de clase un estado al servicio de los monopolios transnacionales y que usa la violencia como aquí se ha dicho interna y externa para imponer los intereses de las clases dominantes a los pueblos del mundo y al pueblo norteamericano desde esa perspectiva repito que nosotros valoramos lo que está pasando y entonces el estado norteamericano actúa cuando se trata del reclamo y la lucha de los sectores populares de los trabajadores y las trabajadoras de los latinos y afrodescendientes con violencia una durita asesinando a mansalva con impunidad pero a los grupos repetimos fascista es un tratamiento distinto como dijo un analista recientemente reprime brutalmente a quienes amenazan a la clase dominante y mima a quienes le sirven y los sectores de la ultraderecha fascista le sirven a esos intereses pero además nosotros no debemos perder de vista también los objetivos de esta acción de la ultraderecha fascista norteamericana es un mensaje al pueblo norteamericano en lucha es el mensaje de decirle a quienes luchan aquí hay una fuerza de la ultraderecha al servicio de los intereses que representa Trump y otros sectores del gran capital que está dispuesta a impedir los cambios que está dispuesta a imponer incluso una guerra civil en el territorio norteamericano para mantener el dominio de las clases dominantes y para mantener el control del aparato estatal norteamericano como instrumento al servicio del gran capital y de la dominación mundial una acción de intimidación para decirle a los sectores democráticos y progresistas del pueblo estadounidense que no están a salvo de la furia asesina de la ultraderecha fascista y por eso es que nosotros señalamos y proponemos esperamos si es posible se tenga en consideración y es muy importante ese método compatriota presidente que cuando se vaya a someter a discusión un proyecto de acuerdo se lea primero el acuerdo porque quien interviene lo hará sabiendo de que se trata y no a partir de de generalidades y sin tener en cuenta que se propone aquí se ha hecho y eso me parece que es un método correcto que se debe seguir aplicando nosotros consideramos en consecuencia que esa propuesta que se ha hecho debe expresar nuestra solidaridad con el pueblo estadounidense en lucha y no genérica todo el pueblo está bien no digo que no le hagamos a todo el pueblo por si acaso si hagámosla como está allí pero además debemos hacer un apartado al pueblo estadounidense en lucha porque ese es el pueblo que nos va a acompañar y esos sectores son los que nos van a acompañar en la resistencia frente a la agresión imperialista es necesario como lo hizo en su tiempo Chávez fortalecer los lazos con las corrientes populares democráticas y revolucionarias del pueblo norteamericano y una resolución de este tipo debiera recoger ese elemento además de lo de lo general nuestra denuncia y condena al hegemonismo y al dominio imperialista autodunidense contra todos los pueblos del mundo y contra su propio pueblo debiera ser expresado en un acuerdo de una asamblea nacional como la nuestra una asamblea nacional bolivariana fortalecer los lazos de amistad entonces planteamos que se que se considere la posibilidad de redactar en una de las resoluciones el llamado a fortalecer los lazos de amistad solidaridad y unidad con las diversas corrientes populares democráticas y revolucionarias del pueblo estadounidense en particular con su clase trabajadora y los sectores latinos y afrodescendientes permanentemente discriminados esa es la propuesta que queremos hacer frente a una realidad que demanda la unidad de los pueblos frente a sus agresores la unidad de las corrientes populares revolucionarias frente a las clases dominantes y frente a la crisis del imperialismo estadounidense lo que nos corresponde es fortalecer la unidad la alianza la cooperación la amistad con las corrientes populares revolucionarias del pueblo estadounidense muchas gracias diputados y diputadas muchas gracias señor presidente gracias diputado Figuera por favor el tapabocas diputado gracias diputado además viene a buscar su tapabocas y tose aquí frente a la presidencia Dios quiere y la Virgen que todavía tenga yo inmunidad miren esta propuesta diputado Figuera por favor pase la secretaría por escrito para hacer una breve consulta mientras escuchamos la siguiente intervención para luego someterla si le incorporamos a la propuesta original de acuerdo y luego votarla tiene sigue el derecho de palabra el diputado Mario Silva adelante diputado bachiller Mario Silva voy a hablar desde aquí porque me estoy inaugurando como diputado adelante diputado además que me voy a portar bien se lo digo especialmente a los camaradas diputados de la oposición vean ustedes miren voy a comenzar con algo y de paso yo le respondería a Figuera nosotros tenemos amplios lazos no solamente partidos comunistas sino todos los movimientos sociales tenemos amplios lazos con los movimientos sociales norteamericanos y se ha dado constancia de eso camarada y efectivamente hay que incluirlo en el en el comunicado que vamos a hacer hoy pero tenemos amplia participación con los movimientos sociales no es no es de ahora ha sido de siempre bien yo hice unas anotaciones pues yo me quiero portar bien una cosa es el gobierno norteamericano camarada y otra cosa es el pueblo norteamericano son dos cosas diferentes el gobierno norteamericano y lo hemos lo han demostrado durante 22 años de revolución bolivariana ha sido consecuente en la agresión contra la revolución bolivariana pensar ahorita después de 22 años que ellos van a ser buenos con nosotros porque llegó yo y va yo y va a ir bien al poder yo creo que estaríamos siendo muy ingenu no voy a usar la otra palabra precisamente porque me va a portar bien aparte de eso y quisiera hacer una acotación felicito la participación de Bertucci del camarada Bertucci pero a mi me parece que el estar pensando si la oposición va a los radicales van a salir corriendo por Estados Unidos a que te digo yo adelantarse no 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 ya que están adelantados desde hace rato y siempre van a estarse adelantando quien quien toma la decisión política de atacar al estado venezolano es Estados Unidos ellos son los títeres ellos no van a convencer a nadie y Estados Unidos está convencido de que los recursos están aquí eso hay que tenerlo bien claro o sea si hay que sentarse a conversar sí estoy totalmente de acuerdo pero en igualdad de condiciones yo no soy ni esclavo ni la callo del gobierno norteamericano así es claro ninguna de las dos exacto en segundo lugar miren yo he estado haciendo seguimiento hace rato no solamente a las elecciones norteamericanas sino al proceso de descomposición que tiene el sistema norteamericano hace rato camarada desde hace rato esto no es de ahora lo que se expresó ayer fue el alter ego de Trump que expresa la sociedad norteamericana eso es lo que se expresó ayer eso que llama Carola bien y Carola te felicito porque la descripción que dice de la sociedad norteamericana la tiene por cierto y lo recomiendo Vladimir Acosta en este libro son 20 años de investigación el monstruo y sus entrañas tremendo libro se lo recomiendo incluyendo los camaradas de la oposición se lo recomiendo sobre todo el carácter religioso de la sociedad norteamericana un carácter religioso ojo de ser los que tienen el destino en las manos del mundo porque se los entregó Dios eso no es así nosotros tenemos muchísimos dioses Alá Dios los Yoruba y esos dioses todos son respetados en este país por este país es laico ahora ¿qué se demuestra ahí? yo hablaba en la madrugada pues yo estuve hasta las 3 y media de la mañana que fue la última votación creo que fue de Bermond estamos que estamos en consonancia Bertucci tenemos que sentarnos este cuando a las 3 y pico de la mañana yo me di cuenta de algo ¿qué fecha es hoy? 7 7 de enero después de 2 meses la democracia más perfecta del mundo supo que tenía un presidente eso sí es terrible camarada la democracia más perfecta del mundo hizo elecciones el 6 de noviembre y vino a saber que tiene un presidente el 7 en la madrugada de enero dos meses y un día eso es peligroso porque ellos nos tratan de imponer un modelo no solamente electoral sino de vida y nos han venido jugando con la frasecita de que nosotros estamos buscando un modelo fracasado no es un modelo fracasado es un modelo que ha sido asediado asediado y no se ha concretado eso hay que dejarlo bien claro en el momento que nosotros tengamos que hacer un comunicado de este tipo decía Judín yo estuve hablando con Judín Castillo perdón Judín Valencia Judín Valencia si estaba hablando de Judín Castillo por favor y Judín me escribió lo siguiente que quiero leérselos a todos la toma del Capitolio sacó a la luz la pugna subterránea que avanzaba desde 1991 quedan en evidencia la guerra entre tres fuerzas primero los ejércitos de mercenarios que los vimos ayer segundo los partidos de políticos engañadores de pueblos y gobernantes que viene efectivamente como dice Carola viene engañando al pueblo desde Jesucristo de Obama y Obama fue peor que Trump Trump fue un framallero pero Obama fue el que inició el decreto los partidos políticos engañadores y dice y tercero los pueblos culturalmente soberanos librándose del dinero mercenario y del camuflado engañador Trump mostró al mundo la cara del capitalismo del siglo 21 totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con con Judith es decir todo apunta miren todo apunta a que el el periodo pospandemia va a ser terrible para los Estados Unidos y ya lo saben y ellos están por lo menos pretendiendo tratar de dominar el hemisferio porque saben que en el hemisferio es donde más riquezas hay petróleo oro diamante coltán uranio tenemos de todo y ellos van a tratar de controlar aquí cuál va a ser el chantaje bueno tenemos una oposición radical gracias a Dios ustedes no lo son ustedes vinieron atendieron el llamado y fueron electos pero tenemos una oposición radical a la que ellos van a echar mano en el momento en que vean que nosotros no cedemos porque nosotros consideramos este pueblo soberano libre y sobre todo estamos preservando algo del legado del comandante Chávez que fue la independencia eso no nos lo van a quitar y se lo digo de antemano desde aquí así bien claro yo hablo por todos yo creo que el pueblo norteamericano necesita nuestro máximo apoyo eso es verdad totalmente pero qué pueblo porque cuando en una ciudad como Los Ángeles y eso se lo digo a ustedes para ver si tomamos de ejemplo qué es lo que tenemos de ejemplo si la sociedad norteamericana la sociedad capitalista que está en una profunda crisis o un nuevo modelo voy a llamarlo así de manera condescendiente en donde esté el buen vivir pues y la gente tenga todo a la mano pero cuando nosotros vemos que en la ciudad de Los Ángeles le prohibieron a las ambulancias montar a pacientes que sean potencialmente mortales es decir que se estén muriendo y coloquen nada más en esas ambulancias los pacientes que se van que van a tienen oportunidad de sobrevivir estamos entrando en un tema muy grave estamos hablando de una sociedad corrupta racista profundamente corrupta hipócrita profundamente hipócrita porque parte de la religión le como te digo tumba el hecho de una de un desliz matrimonial o de un desliz con un amante tumba presidente mientras todos ellos lo practican a diario es profundamente hipócrita profundamente racista y nosotros tenemos que estar claro que esta este acto de solidaridad es con el pueblo norteamericano que el día que nosotros nos tengamos que sentar como debemos hacerlo y estoy de acuerdo con el gobierno norteamericano esté igual a igual y entendiéndose que no nos van a vulnerar ni la soberanía ni la independencia ni la revolución muchas gracias muchas gracias querido diputado no habiendo ninguna otra honorable diputada u honorable diputado anotado en el derecho de palabra adelante diputado buenas tardes señor presidente colegas diputados el lo que leyó el acuerdo leído por el diputado chávez pues a mí me parece que sería bueno señor presidente miembro de la UTA directiva que revisen un momento lo que es la parte de los considerando que si bien es cierto estamos haciendo un esfuerzo por ayudar también es cierto que en los considerando parte del vocabulario que se usa es un poco duro es mi apreciación eso de muerte desolación sistema asesino genocida sería saludable revisarlos porque en en lo que es los el exhorto de verdad que estamos en lo particular estamos de acuerdo el llamar el 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 prestarnos humildemente para ver cómo solucionan los problemas está muy bien entonces es un es esa pequeña observación vea si es posible pues que la consideren a los efectos de que creo que podamos salvar eso una reacción de estilo ahí para que se vea más 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 grande pues con mucho más sentido gracias señor presidente pide la palabra a la primera vicepresidenta de la asamblea nacional iris vale adelante vicepresidenta gracias presidente bueno no pensaba intervenir no pero me he estimulado porque yo considero y discúlpeme la redundancia no que dentro de los considerando por el que valdría la pena votar todo el acuerdo es precisamente el tercero que dice resulta paradójico que el sistema político estadounidense plagado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional hoy ha acrecentado en su aberrante doctrina de cambio de régimen y la imposición asesina de medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos libres del mundo actualmente sufra en carne propia la crisis producto de un sistema enfermo que solo ha llevado muerte y desolación a otras naciones especialmente en nuestra América Latina además eso se queda corto los pueblos del mundo saben quien ha sido el que ha propiciado quien lanzó la bomba atómica quien ha hecho más de ciento cincuenta cincuenta intervenciones que han generado muerte destrucción desolación violencia en el mundo que es lo que ha padecido el pueblo venezolano desde el año noventa y nueve para no ir muy lejos pero durante toda la cuarta república todas las agresiones y toda la mentira con la que gobernaron aquí a este pueblo que produjo un estallido social en el ochenta y nueve porque el pueblo no aguantaba todos esos productos de la política hegemónica del gobierno norteamericano entonces si es verdad que nosotros queremos la paz la reconciliación que nosotros en nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela es de su preámbulo estamos obligados y creemos en la paz no solamente la paz de la república sino la paz del mundo nosotros nosotros somos artífices de la paz y hemos condenado la violencia también históricamente lo hizo el libertador cuando dijo que la violencia es el arma de los que no tienen razón no podemos ser hipócritas tampoco haciendo un acuerdo el acuerdo debe expresar la verdad y la verdad es que nosotros estamos a favor de la paz del pueblo norteamericano a favor de la paz del mundo pero en contra de la política hegemónica genocida que utiliza el pentágono y sus organismos y los gobiernos lacayos que lo siguen entonces eso que quede bien claro yo creo que solamente por ese considerando vale la pena aprobar de pie el acuerdo gracias de acuerdo un segundo miren todo documento que se apruebe en esta asamblea tiene necesarias correcciones de estilo solo que el diputado Salazar eso no tiene nada que ver con el estilo eso tiene que ver con la verdad y nosotros lo vamos a dar así duro como está porque seguramente bueno para someter la votación en todo caso seguramente esa redacción en modo alguno le llega ni remotamente a aquella orden ejecutiva que nos considera una amenaza inusual y extraordinaria a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica ni tampoco a todo lo que hemos tenido que sufrir todos los robos todas las agresiones por parte de una administración que ayer se dio una sopa de su propia medicina porque permitió porque por supuesto que permitió que hordas terroristas y psicóticas ingresaran a la sede del Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica nosotros vamos a incorporar en nuestra propuesta la el adendum hecho por el diputado Figuera y lo vamos a votar en esa forma como no tenemos a nadie más en el derecho de palabra vamos a proceder a votar el acuerdo incorporando secretaria diputada Ailena Medina el estoicismo de esta cámara es encomiable adelante señor presidente señor presidente camaradas todos me siento muy emocionada de estar en esta asamblea en esta nueva asamblea con este espíritu viví la asamblea anterior y salíamos altamente dolidos espiritualmente y simplemente queríamos señalar esto pero además agregarle a ese documento a ese acuerdo que nosotros compartimos ampliamente un punto un dispositivo para solicitarle o recomendarle a la cancillería a la cancillería venezolana que haga una alerta a los migrantes venezolanos de manera tal que se protejan yo también viví cinco años en Estados Unidos y en una oportunidad durante mucho tiempo habían francotiradores tratando de cazar a incautos y sobre todo a latinos y esta sociedad está ya venía mostrando como decía la compañera Carola Chávez señales de 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 ruptura de resquebrajamiento hace dos días en una reunión que compartíamos con la compañera Tania y otros compañeros señalábamos eso era evidente la fractura y que la instalación de la asamblea del congreso norteamericano podía suceder algo semejante creo que como vicepresidenta de la comisión de política exterior corresponde entonces hacer una sugerencia en ese sentido no es cualquier cosa si una sur estuviese activa debería nosotros podríamos motivar un acuerdo para que los latinoamericanos sean protegidos por sus respectivas embajadas porque lo que pueda pasar en las próximas horas puede ser sumamente grave hay una ruptura social un tejido social que está absolutamente fragmentado hay mucho odio en la calle lo vimos con los afrodescendientes y con los latinos es de igual manera que hay que colocar un punto de atención solicitándole a nuestra cancillería haciendo un recordatorio al gobierno de Estados Unidos a proteger a nuestra gente y a los latinoamericanos de igual manera a una sur muchísimas gracias muchas gracias diputadas de acuerdo vamos a incorporar ese exhorto a la cancillería de la república bolivariana de Venezuela a efecto de la protección de nuestras y nuestros migrantes que viven en ese territorio asediado en los actuales momentos por el odio por el racismo y por el supremacismo incorporando la propuesta del diputado Oscar Figuera someto a la consideración de las honorables diputadas y honorables diputados la aprobación de un acuerdo en ocasión de los hechos violentos ocurridos en la sede del congreso de los estados unidos de norteamérica como parte de la crisis política e institucional que afecta a ese país las diputadas y diputados que estén de acuerdo por favor señalarlo de la manera acostumbrada aprobado por unanimidad queridas diputadas y queridos diputados no tenemos más puntos en el orden del día quiero antes de que se levanten de sus curules señalarles que esta junta directiva ha decidido que de manera mensual se publicará o será pública la asistencia de las diputadas y los diputados a las sesiones plenarias y a las sesiones de las comisiones correspondientes a los efectos de que el pueblo que votó por ustedes vaya siendo un seguimiento de la participación y las intervenciones que ustedes tienen en este hemiciclo sin nada más que considerar en este punto se agota la materia se levanta la sesión los felicito y les agradezco ha culminado la primera sesión ordinaria de la asamblea nacional de venezuela se convoca nueva sesión por el próximo día martes a las 11 de la mañana de la sesión ordinaria del día de hoy que se llevó a cabo con la participación de como pudimos observar en las pantallas de ANTV así es de esta manera se llevó a cabo esta sesión ordinaria donde todos los diputados y diputadas participaron en esta excelente participación con puntos muy importantes para lo que sería la población venezolana ¿no es así José? así es Diana y de hecho desde las pantallas de ANTV pudimos observar esta sesión que se llevó a cabo tan importante donde se tocaron tres puntos para toda la protección del pueblo venezolano como fueron la estabilización de las comisiones que eso es para respetar también todos los diputados y diputadas de esta sesión ordinaria que se llevó a cabo desde el hemiciclo principal de todas formas recordándole también a todos nuestros televidentes nuestras redes sociales para que puedan participar y puedan interactuar también en estas sesiones que son importantes para cada uno de ustedes como lo son Instagram y Twitter como arroba ANTV guión bajo Venezuela y nuestro canal de YouTube completamente en vivo como ANTV para mí fue un placer haber compartido esta sesión con mi compañera Diana Bompar y con mi compañero José Gómez pronto le estaremos brindando a través de la pantalla de ANTV y a través de nuestro noticiero y nuestras distintas emisiones matutina, meridiana y estelar toda la información que se viene trayendo desde aquí desde el Parlamento Nacional La invitación es a que continúen disfrutando de la programación que les ofrece ANTV Señal del Pueblo Legislador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!